Los Caballeros del Zodíaco Meio Aiden Darkwing. Capítulo 1. El joven de las alas negras. La historia comienza en un crucero. Este fue un viaje de algunos estudiantes para estudiar idiomas. Vemos a un joven llamado Shoichiro Utokito. Es estudiante de la clase 2A. Su especialidad es tocar el piano. El joven dijo, es una brisa agradable. Puedo sentir su aspereza, pero también la delicadeza que lo envuelve. Este mar negro intenso también es muy agradable. Me gusta la forma en que pinta todo. El joven cierra los ojos, pero de repente algo le llama la atención. Una chica de cabello negro llamada Yorime Tsukishima. Ella también es estudiante en la clase 2A. Sin embargo, su especialidad es el canto. Shoichiro se preguntó por qué Tsukishima lo miraba tanto. Hizo algo mal. Pero de repente otra chica la llama por su nombre. Esa fue Katleya Mikagami de la clase 2B. Su especialidad es el tiro con arco. A su lado estaba Sohiro Tokito, también de la clase 2B, y hermano de Shoichiro. Ambos notan las miradas de Shoichiro a Yorime y preguntan si pueden ayudar. El chico se avergüenza y dice que una persona como él no podría tener citas. Es que Tsukishima siempre estaba solo, demasiado. Sus ojos estaban tristes. Pero de repente escuchan un sonido en ese barco. Era un pronunciamiento de Julius Griffin, el nuevo presidente del cuerpo estudiantil. Saluda a todos y propone un brindis con vino sin alcohol. Después de todo, todos son estudiantes allí. Julius también está en la clase 2B y su especialidad es el fútbol. Decía, como saben, nuestra escuela graada ha traído a estudiantes con todo tipo de talentos. Y nos están preparando para contribuir al futuro del mundo. De repente nos damos cuenta de que Shoichiro tiene un recuerdo del pasado. En sus memorias, había herido a alguien en una pelea de karate. Al recordar eso, Shoichiro siente una opresión en el pecho. Y en ese momento nos presentan a algunos participantes más de ese viaje. Su Chung Feng, un experto en danza. Teseo Gabres, experto en dibujo. Susuri Aquino es una experta en kendo. Esther Gerges especialista en pintura. Charlotte Kazahan especialidad en violín. Julius Griffin todavía dijo en su discurso que todos estaban allí para hacer del mundo un lugar mejor. Construyendo así un futuro mejor. De repente, alguien se acerca a Catellia y de los hermanos Tokito. Este es Masaki Kugayama, un experto en artes marciales. Shoichiro dice que no es justo que alguien sea bueno en artes literarias y militar. Masaki es de primera clase en todas las áreas. En ese momento el chico pregunta si Shoichiro volvería al club de karate. Y con manos temblorosas responde que ya no podía más. Masaki dice que Shoichiro es el único que entiende este dolor, pero tiene un rival que lo ha estado esperando. El chico incluso dice que ya ha perdido todos sus músculos para intentar cambiar de tema. Sin embargo, al observar desde la distancia, su hermano se da cuenta de que Masaki ciertamente quería pelear contra Shoichiro. Después de todo, han sido rivales desde la infancia. En ese momento vemos un gato negro que salta y pasa entre los pies de Yoruime. Al darse cuenta de esto, Catellia y Sohiro le dicen a Shoichiro que la ayude, ya que él era bueno con los gatos. El chico va allí y dice que tal vez a ese gato le gustaba la chica. Shoichiro comienza a jugar con el gatito y dice que el toque de un gato puede tener muchos significados. Podría estar saludando o pidiendo comida. Yoruime dice que no sabe qué hacer ahora. Y Shoichiro observa como acaricia al misterioso gatito. De repente aparece su chunfen diciendo que ese es el gato Mao Mao. Ella ya estaba en el barco, pero cuando estaban hablando ocurre un temblor. El barco es golpeado por un gran destello. Todos los estudiantes tienen miedo. Shoichiro presencia frente a él, ese poder que golpeó la nave, y varios estudiantes heridos. El niño empieza a llorar viendo esa escena. Su hermano Sohiro y Masaki también se sorprendieron por eso. Pero de repente el gato Mao Mao sale corriendo y salta de los brazos de Yoruime. Yoruime luego se da cuenta de que, de hecho, ese poder salía de la nave y no del exterior. Y Mao Mao estaba a punto de ser golpeado. Yoruime logra salvarla en el último momento. Sin embargo, la niña termina desequilibrada y cae del barco. Shoichiro se sorprende al ver esa escena. Sin pensarlo dos veces, corre hacia la chica y salta del barco. Shoichiro abraza a Yoruime, quien le pregunta por qué hizo eso. Y él solo responde, Tsukishima aguanta. Luego abraza al niño. Y en ese momento Sohiro grita por su hermano. Shoichiro, antes de caer al agua, logra lanzar la gatita Mao Mao, para que su hermano pueda mantenerlo a salvo. Siendo este el último mirar de despedida de los hermanos gemelos. Shoichiro lloró mientras veía a su hermano caer al mar abierto. Debido a la conmoción en el agua, Shoichiro y Yoruime pierden el conocimiento. Y mientras se hundía en el mar, el niño miró una luz que se hacía cada vez más pequeña. Dijo en pensamientos, si tan solo tuviera un poco más de fuerza y alas feroces. Y mientras se ahoga en la oscuridad abrazando a esa chica, Shoichiro ve una sombra que los rodea. Esa era la sombra de un wyvern. Todo se apaga. Y luego vemos al niño acostado en completa oscuridad. Alguien dijo, despertemos. El niño preguntó si estaba muerto. No podía levantarse. Pero alguien responde, si está muerto, gracias a él ahora puedes despertar. Shoichiro abre los ojos. Y alguien dice, por eso quisiste proteger algo. El niño recuerda a su hermano Sohiro y a su amiga Katleya. Además, por supuesto, de recordar a Yoruime Tsukishima. Y de repente una voz dice, ahora levántate una de mis preciosas estrellas. La estrella más feroz, Wyvern. El mucho luego se despierta, se pregunta dónde estaba ese lugar. Una habitación sencilla pero acogedora. En su pecho ahora estaba tatuada la sombra del wyvern. Y al pie de su cama ve a Tsukishima. Limpia la cara de la niña que se despierta y se sobresalta. Luego le da los buenos días a Shoichiro y le pregunta cómo se sentía. Él responde que nada le dolía. Y cuando toca su propio brazo, se da cuenta de que los músculos que había regresado a su cuerpo. Yoruime dice que está feliz con el bienestar del niño. Pero Shoichiro no sabía exactamente qué estaba pasando. Y la niña luego revela que estuvo en coma durante un año. Salen de esa casa y Tsukishima dice que esos eran los campos celíseos. Dicen que ahí es donde se encuentra la paz eterna. El niño dice que realmente hay un viento tranquilo allí. Saluda a los campesinos. Yoruime revela que los habitantes allí son personas que ya han muerto en la tierra. Shoichiro está asustado y no comprende. Sin embargo, su amiga le revela que allí está el lugar de descanso de los muertos. Ahí fue donde terminaron los dos y casi todo el barco. Shoichiro luego pregunta si son fantasmas. Y la niña dice que no, en realidad son espectros. Shoichiro y Yoruime caminan por los campos celíseos, ven animales y niños. Shoichiro dice que es como el cielo allí. Yoruime dice que era un lugar sagrado donde solo los dioses podían entrar. Pero ahora ya no es así. Y entonces el poder de esa persona está disminuyendo. Shoichiro se da cuenta de que esta persona debe ser muy importante para Tsukishima. Después de hablar un poco, Shoichiro quiso saber dónde estarían su hermano Sohiro y Kattleya. Yoruime dice que deben haber sobrevivido, y por eso no estaban allí. Shoichiro sonríe feliz al escuchar esto. Piensa que tal vez el elíseo sería un buen lugar para quedarse, viviendo feliz al lado de su amada. Él le dice a Tsukishima que el elíseo es hermoso. Y la niña revela que pronto todo eso desaparecerá, y todos allí también desaparecerán. Ella no puede permitir que eso suceda, por lo que Shoichiro debería conocer a alguien. El que les devolvió la vida. Hades el dios del inframundo. Luego, los dos entran en la fortaleza de Hades. Shoichiro observa varias estatuas bestiales de seres mitológicos. Tiene una sensación de agitación en el pecho. Especialmente en el tatuaje de Wyvern. Y poco a poco en ti que no podía respirar. Yoruime luego revela que Lord Hades está justo adelante. Ese sentimiento de intimidación es el cosmos del señor Hades. Tu cosmos es como un espejo. Cuanto más poderoso es un ser, mayor es su poder. De repente, Shoichiro nota que el tatuaje del Wyvern brilla en su pecho. Estaba ardiendo. Yoruime le desea buena suerte a su amigo. Shoichiro comprende que en el momento en que dijo cosmos, un gran poder surgió de su interior. Pero ahora debería entender toda la situación. Caminando hacia adelante, el niño nota una luz, que rápidamente se intensifica. La luz ilumina todo ese lugar, mostrando que lo que había alrededor no eran simples estatuas de seres mitológicos, sino sapuris de espectros. Frente a todos ellos estaba el trono de Hades, y los sapuris de los dioses gemelos Tanatos e Hypnos. Yoruime dice que Shoichiro tendrá una audiencia con Hades. El niño sonaba frío, y una poderosa voz dijo, ha despertado, mi espectro, uno de los tres jueces. La estrella celestial de la ira del Wyvern. Frente a Shoichiro había un niño, este es Hades. Capítulo 2. La misión de Hades. Una chica normal de secundaria, Yoruime Tsukishima, estuvo involucrada en el incidente del crucero de lujo y al despertar en el inframundo, se convirtió en Pandora. Ahora, el rey del inframundo, se enfrenta al nuevo espectro de Wyvern. Su nombre es Shoichiro, y se sorprende después de conocer a Hades, que era solo un niño. Hades miró seriamente a Shoichiro quien sonaba frío. Pero de repente el emperador del inframundo sonríe y dice, ¿Qué te pareció tu despertar Shoichiro? El niño pregunta por qué el estado de ánimo de Hades cambió repentinamente. Antes emanaba un cosmos amenazador. El joven Hades dice entonces, yo soy el que te despertó. El dios del inframundo se levanta de su trono y camina hacia el Wyvern, pero Shoichiro no pudo enfrentar el cosmos de Hades. Pandora Yoruime luego le dice que es peligroso enfrentarse al cosmos del señor Hades. Y le dice a Shoichiro que debe arrodillarse ante Hades, para que su cuerpo se acostumbre a su presencia. En pensamientos, Shoichiro dijo, es una persona aterradora, tan terrible y con ese aire intimidante. Es normal que cualquiera se asuste cuando lo ve. Hades luego se agacha para hablar con Wyvern y Pandora, dice, sé que te has despertado recientemente, pero tengo un trabajo para ti en la tierra. Yoruime se sorprende y dice, señor Hades, todavía no puedes usar tus apuris. El dios responde que él lo sabe. Lo cierto es que él también quiso esperar para comenzar esta guerra, pero Atena pronto despertará en la tierra, por mucho que te acabas de despertar. Eres uno de los tres jueces del infierno. La estrella celestial de la furia, Wyvern. El espectro más poderoso capaz de aniquilar a los caballeros de Atena con sus alas negras. Shoichiro se sorprende al descubrir que él realmente sería el espectro del Wyvern. Y en ese momento Hades dice, te mando, ahora mismo ve a la tierra. Ve a derrotar a Atena antes de que despierte su verdadero poder. Las órdenes de Hades son absolutas, Shoichiro debe matar a Atena. A Pandora no le gusta eso en absoluto. Y Shoichiro pregunta por qué debería derrotar a Atena. Hades luego explica, si no lo hacemos, la tierra y los campos helicios caerán en ruinas ante tus ojos. Shoichiro está preocupado por eso, y después de eso lo vemos caminando con Pandora en un puente. Ella dice que justo al final de ese puente, está la puerta de los dioses que llevará a Shoichiro a la tierra. El chico no entendía muy bien lo que estaba pasando. Y de repente alguien llega allí, preguntando si los dos estarían en una cita. Esa es Su, una estudiante que también estaba en el barco y murió en ese incidente. Pandora dice que, al igual que Shoichiro, Su también se ha convertido, en un espectro. Su luego se presenta, soy la estrella celestial de los lamentos, Harpía. Me alegro de conocerte. Reviví hace unos tres meses. Harpía había hecho un reconocimiento de la situación en la tierra. Es por eso que los espectros pueden salir a explorar la tierra. El espectro Harpía puede volar, por lo que sale en medio de la noche para investigar. Shoichiro pregunta si ella fue quien lo ayudó mientras dormía. Pero su revela que esta era la propia Yorime. Ella cuidó a Wyvern todo el tiempo mientras él dormía. Shoichiro se sorprende y Pandora se siente un poco avergonzada. Ella dice que no siempre lo cuidó y que solo iba allí en los descansos de su trabajo como Pandora. Su le pregunta si pasó todo su tiempo libre siendo enfermera. Shoichiro encuentra divertida esa situación y al observar la discusión entre los dos dijo en sus pensamientos, incluso si no me estoy extendiendo muy bien, estos dos me tranquilizaron mucho. Harpía dice que Yorime es tímida y sea un poco, por lo que no podía hablar directamente con Shoichiro. Luego, Su decide mostrarle a Shoichiro algunos lugares en Illichens donde pueden relajarse. Es por eso que solo deben ir a tierra de noche. Luego, Su los lleva a una cabaña en las montañas, donde ingresan a una sauna. Harpí dice que todo está en orden. Ese lugar era como el paraíso. Y pregunta si los otros dos no pensaban lo mismo. Pero cuando se da la vuelta se da cuenta de que tanto Pandora como Wyvern estaban avergonzados en esa situación. Ella diría, ustedes dos son muy inocentes. Las saunas son baños mistos. ¿Es esto normal en Finlandia? Shoichiro responde que no y en Japón también fue muy diferente. Su dice que se preocupan demasiado. Y Pandora revela que es su primera vez en este tipo de situaciones. Su solo se ríe de los dos, encontrándolos a todos muy inocentes. Cambiando de tema, pregunta que recordaba a Shoichiro. El niño dice que recuerda haberse caído del bote con Yorime, y Lord Hades lo despertó dentro de un sueño. Llamándolo el Wyvern, la estrella celestial de la furia. Y ahora parece que tengo que bajar a la tierra y eliminar la Atena. Su luego se da cuenta de que Shoichiro aún no se ha despertado por completo. El niño se sorprende y la arpía le explica, yo, como tú, soy un espectro que ha renacido. Con el despertar comprenderás todo. Tu misión, cómo usar tus poderes y también cómo luchar. Por alguna razón, la marca en su pecho está ardiendo. Es como si quisiera irse. A pesar de que dijeron que debes pelear, todavía estás confundido. Pandora luego llega a una conclusión. La resurrección de un juez del inframundo está incompleta. Al igual que el poder del señor Hades. Su se da cuenta de que esto es algo terrible. Y luego le dice a Shoichiro, los otros espectros y yo, como guerreros del señor Hades, nuestro destino es luchar contra los caballeros de Atena. Derrota a Atena y controla el mundo. Ese es nuestro objetivo, pero es historia antigua. Hasta ahora, ninguna deidad ha logrado ganar una pelea por la tierra. Y pasó un tiempo sin guerra. Pandora entonces dice, por eso Atena atacó, el inframundo. El inframundo siendo la tierra de los muertos fue completamente destruido. Las personas y los espectros que estaban en el inframundo fueron aniquilados. Shoichiro pregunta si todos no viven en paz en el inframundo. Y Pandora revela que Lord Hades usó todo su poder para llevar a los pocos sobrevivientes a los campos elíseos. El lugar donde solo los dioses pueden quedarse. Su dice que aunque Lord Hades tiene un cosmos infinito, debe haber costado mucho trabajo. Resucita a los espectros que han sido aniquilados. En ese momento Su revela su tatuaje de arpía y dice, Hades resucitó a los muertos que podían llevar el alma de la estrella de los espectros. Al igual que tú y yo, Shoichiro luego comprende que el alma del Wyvern ahora habita en su cuerpo. Su dice que las 108 estrellas aún no han despertado. Y Shoichiro pregunta cómo sería posible entonces que la estrella malvada de Wyvern poseyera el cuerpo de alguien incompleto como él. Su responde que no lo sabe. Pero después de todo, ahora eres Wyvern, la estrella celestial de la furia, uno de los tres jueces del inframundo. De una forma u otra podrás. ¿No crees? Además, no podemos morir. Entonces, muchachos, en este momento nos dimos cuenta de que Shoichiro y Su pueden no ser los cuerpos originales de los espectros, porque no habría habido tiempo para que estos espectros se reencarnaran. Y es por eso que Hades colocó el alma de las estrellas malvadas en humanos compatibles, ya que necesitaba enfrentar una batalla con Atena lo antes posible. Mostrando que esta guerra es una guerra santa fuera de temporada, y que probablemente la historia del inframundo fue destruida por Atena, fue en la guerra santa contra Seiya, Saori y los caballeros de bronce. Pero continuando, Pandora dijo que Lord Hades todavía no tiene suficiente poder, para resucitar a los otros espectros. Su dice que aún así son el ejército más poderoso y terrible, pudiendo resucitar varias veces gracias a su inmortalidad. Y así no tenía que preocuparse. Pandora dice que Atena también perdió mucho poder, y así pueden atacar antes de que se despierte de nuevo. Su dice que todo estará bien, y entonces los dos deberían disfrutar un poco. Ahora podemos ir a tierra. Shoichiro se prepara para salir de ese lugar, pero Yorime dice que es menos sociable de lo que pensaba. Esas palabras llegan directamente al corazón de Wyvern, quien está enamorado de Pandora, y va hasta el final del puente que lleva a tierra. Su cera cuenta de que Shoichiro estaba triste y luego dice, si Yorime no lo muestra, puedo mostrar el mío tantas veces como quieras. Shoichiro está extremadamente avergonzado por esas palabras, y Pandora pregunta qué estaba diciendo su chunfeng. Su luego toma a Shoichiro y Pandora en los brazos para que se vayan. El niño dice que todavía no sabe pelear, pero Larpia dice que aprenderá con el tiempo. Su luego manifiesta las alas de sus apuris y vuela con los dos hasta que se sumerge en el vórtice que está en medio del agua. Luego de cruzar, los tres aparecen justo frente al templo de Atena, que está en la cima de las doce casas del Zodíaco. Pandora dice que el poder de Atena es menor, ya que lograron teletransportarse frente al templo tan fácilmente. Harpy dice que probablemente fue gracias al cosmos del señor Hades. En condiciones normales, habríamos dejado en la entrada a las doce casas. Esta vez será una maravilla. Antes de que los caballeros se den cuenta, la habremos derrotado. Shoichiro luego siente el peso de su misión. ¿Derrotar a Atena significa un asesinato? Pandora dice que no es posible asesinar a un dios. Por eso la flecha negra está cargada con el cosmos del señor Hades. Tú que tienes el cosmos de un juez del inframundo podrás perforar el pecho de Atena con él. Su dice que su cosmos no podía oponerse al de Atena. Solo el Uivern puede hacer esto. Sin embargo, Shoichiro pregunta qué pasará si no lo logra. Su dice que no solo los campos elíseos, sino también este mundo caerán en ruinas. El incidente en el que murieron también fue culpa de Atena. Atena no puede moverse a ninguna parte del mundo. El incidente se debió a sus llamas purificadoras. Shoichiro al enterarse de esto se sorprende. Si eso vuelve a suceder en este mundo, su hermano Sojiro y su amiga de la infancia Cattleya también morirán. Así que decide cumplir su misión, sin sentir pena por Atena. Pandora y Harpy apoyan esa decisión. En ese momento llegan a la puerta de los aposentos de Atena. Harpy revela que su cosmos es un viento destructivo y por eso logró destruir la cerradura de esa puerta. Las puertas se abren y vemos la habitación de Atena. Pandora ordena a Uivern que dispare la flecha a Atena. Eleva tu cosmos y lanza la flecha. Aunque no sabía cómo controlar su poder, Shoichiro podía sentirlo. Y jura derrotar a Atena en ese lugar. Para proteger los campos elíseos y este mundo. Para proteger a Sojiro y Cattleya. Puedo escuchar y sentir mi cosmos de furia. Soy Uivern. Shoichiro enfoca su cosmo en la flecha negra. Y al abrir los ojos, vemos que el Uivern Sapuri se ha manifestado en el brazo derecho del espectro. Shoichiro de Uivern. Pandora le ordena que lance la flecha con su cosmos. El espectro luego enfoca su poder en el puño. Y da un poderoso puñetazo para disparar la flecha. Pero es en ese momento que aparece un caballero dorado. Los caballeros interfieren sosteniendo la mano de Uivern quien se sorprende. El caballero aún con el puño atravesado por la flecha negra dijo, no matarás a Atena. Ese era el nuevo caballero de Géminis. Pero lo más sorprendente es que este caballero era Sojiro, el hermano de Shoichiro. Tanto Shoichiro de Uivern como Sojiro de Géminis estaban sorprendidos por eso. Y al escuchar esas voces, aparece Atena. En ese momento Sojiro se sorprende aún más, ya que Atena era en realidad su amiga Cattleya. Su hermano menor es el caballero Udeoro de Géminis y su amiga de la infancia es Atena. Capítulo 3. El chico de Géminis. En el santuario de Atena en Grecia, Shoichiro y Sojiro, los dos hermanos gemelos, se encuentran tocados por un triste destino, cuando el mal se extendió por todo el mundo. Para proteger la paz en la tierra surgieron los caballeros de Atena. Llevaban armaduras sagradas, únicas en todo el universo, y que cada uno lleva el nombre de alguna constelación guardiana. Sus puños pueden perforar los cielos y sus pies son capaces de abrir grietas en la tierra. En este capítulo nos remontamos al pasado, hace un año y medio, el día de la inauguración de la escuela secundaria vinculada a la Universidad Privada Internacional Graaf. Vemos a Sojiro con su uniforme, dice que finalmente ha llegado el día. Cattleya también dice que Shoichiro se sorprendería. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que los dos hermanos se habían visto. Y Cattleya recuerda que en la infancia, Sojiro siempre se enfrentó a los matones que atormentaban a su hermano. Además, por supuesto, siempre compartiendo tu comida con él. Sojiro incluso llevó a Shoichiro a la espalda cuando se lesionó. Cattleya tenía muchos recuerdos con los hermanos gemelos. Sojiro dice que su hermano es su inspiración. Fuerte y amable, siempre pensando en los demás antes que en sí mismo. Sojiro quiere enorgullecer a su hermano. Cattleya ve que Shoichiro se acerca y le pide a Sojiro que se esconda. So saluda a Cattleya, quien dice que tiene una sorpresa para el niño. De repente Sojiro aparece para saludar a su hermano. Le había dicho a Shoichiro que estaría fuera del país, pero solo era una broma para sorprenderlo. Los tres estudiarían en la universidad de Graaf. Y Cattleya dice que Sojiro tiene un lugar garantizado en el boxeo, mientras que ella misma se uniría al club de tiro con arco. Shoichiro dice que fue seleccionado para el club de piano. Cattleya está emocionada. Después de todo, finalmente escucharía a Shoichiro tocar el piano. Incluso dice que se sabe que el niño es un genio del piano y el karate. La escuela secundaria de la universidad de Graaf es una institución que reúne a personas talentosas de todo el mundo. Y cuando todos los que te rodean son genios, es fácil convertirse en una persona común entre ellos. Entonces Shoichiro finalmente podría vivir como una persona normal, un genio ordinario. Cattleya dice que ahora nadie lo tratará diferente. Sojiro dice que su hermano también debería tener novia. Parece que muchas chicas de diferentes países estarán allí. Cattleya pregunta qué pasó con las cinco novias que Sojiro conoció cuando estudiaba en el extranjero. ¿Le patearon el culo? Mónica, Nancy, Page, Harris y Elena. Todas ellas eran muy hermosas. Shoichiro solo podía imaginar lo increíble que es su hermano. Y Cattleya dice, si consigues novia, no olvides presentarme. Sojiro dice que Cattleya también era muy popular, pero ella dice que no era cierto. Ella solo soñaba con conocer a un príncipe con un caballo blanco. A pesar de que estaba en una nueva escuela Cattleya, todavía rechazaba a otras. En ese momento Suiciro estaba presente con algo, como si alguien lo estuviera espiando. Cattleya dice que su autobús estaba llegando. Y de repente Sojiro se pone raro, dice que le duele el estómago. Les pide a los dos que sigan adelante, se encontrarían en la ceremonia de apertura. Sojiro luego sale corriendo. Cattleya y Shoichiro terminan encontrándolo normal, ya que los dos hermanos gemelos siempre tenían dolor de estómago antes de un viaje. Luego, los dos toman el autobús para ir a la ceremonia. Y en un callejón vemos aparecer unas sombras. Estas sombras son interceptadas por Sojiro quien pregunta, ¿a dónde crees que vas? En ese momento el niño se da cuenta de que eran zombies, muertos vivientes del ejército de Hades. Eran soldados del santuario que murieron durante la última guerra santa. De repente aparece un misterioso chico con gafas que dice, un cosmos maligno los mantiene bajo control. El nombre de este chico es Teseo, y en ese momento los zombies se lanzan hacia adelante. Sojiro dice que estaban siendo subestimados. Y Teseo le pide al niño que no los mate. Cuando se trata del ejército de Hades, pueden volver a la vida de inmediato. Así que Sojiro levanta la mano y dice que ese sería el movimiento más apropiado. Concentrando su cosmos en su mano, dijo, los ancianos nos dejaron la protección del mundo actual. Así que por favor descansa en la grieta de la otra dimensión. Sojiro de Géminis dispara su golpe a otra dimensión. Y envía a los muertos vivientes allí. Observando lo que dice Teseo en pensamientos, realmente es un cosmos abrumador. Me temo que es el caballero de más alto rango de nuestra generación. Sojiro de Géminis. Pero es muy amable, espero que su amabilidad no lo meta en problemas. Teseo dijo entonces, parece que el enemigo ha descubierto la ubicación de la señorita Atena. Pero la diosa Atena aún no ha despertado en el cuerpo de Cattleya. Ella no conoce su verdadera identidad y deber. Por eso protegerla de las sombras es la misión de los caballeros dorados. Sojiro dice que entiende y que contaría con él. El caballero dorado de Aries, Teseo Graves. Teseo dice en su mente que todo esto es por el bien de la señorita Atena y por la paz del mundo. Pero es un poco difícil de entender. Si Hades había despertado, ¿por qué los soldados fueron enviados aquí tan débiles? Y no hay señales de que Atena se despierte, incluso si la guerra santa está cerca. ¿Qué es esta sensación de discrepancia? Teseo mira hacia arriba, y en un edificio de arriba, vemos a una misteriosa chica rubia mirando. Nos llevaron a la ceremonia de apertura, la escuela había reunido todo el talento que necesitaban. Este era un proyecto para salvar al mundo del mal. La escuela fue construida para ese propósito. Sojiro llega a la ceremonia y Cattleya le pregunta si estaba bien porque llegó tarde. Sojiro también menciona que el director de esa escuela dice grandes cosas, como salvar el mundo. Él y los otros estudiantes de primer año pudieron hacer lo mejor que pudieron en sus propios campos en este gran ambiente. De repente, Sojiro ve a uno de los profesores en la distancia. Conocía a esa persona, ese es su maestro, el caballero dorado de Sagitario, Ayolos. Por lo tanto, tres caballeros dorados estaban presentes en ese lugar para proteger a Cattleya. Junto a Cattleya estaba la misteriosa chica de cabello rubio, que observaba a Teseo Gravas y Sojiro en la lucha contra los zombies. Era hermosa, pero al mirarla, Sojiro se asusta, siente un cosmos maligno. Era un cosmos tan poderoso que Sojiro de Géminis se sintió en peligro. El chico cree que esa persona estaba mirando a Cattleya. Y si ese es realmente el caso, ella estaría detrás de Atena. Un asesino del inframundo se acerca a Cattleya. Los hermanos gemelos, Sojiro y Sojiro se encuentran con Cattleya. Ellos y los otros estudiantes estaban teniendo otro día escolar normal en la escuela Graaf. Vemos a Sojiro tocando el piano y varios estudiantes a su alrededor están encantados con su música. Mientras tanto, Cattleya practicaba tiro con arco. Y en la distancia los tres caballeros dorados presentes en esa escuela la observaban. Después de todo, ella era la Atena de este mundo. Los caballeros Ayolos de Sagitario, Sojiro de Géminis y Teseo Gravas de Aries Belan día y noche. Sojiro dice que desde la ceremonia de apertura no ha pasado nada. Ayolos dice que Cattleya, a pesar de ser una niña, definitivamente estaría atenta. Pero, ¿quién era la chica que la miraba? Teseo dice que no siente ningún signo de cosmos de esta chica. Pero Sojiro dice que siente un cosmos proveniente de ella. Luego decide ir tras la chica rubia y preguntarle personalmente. En la terraza del edificio Sojiro encuentra a la misteriosa chica. Ella sin embargo se da la vuelta y dice, hola caballero de Géminis. Mi nombre es Charlotte Casahana, la estrella celestial del nigromante. Y a instancias de la señorita Pandora, he venido a echar un vistazo a Atena. Sojiro se pone serio y dice en sus pensamientos, Pandora es la mano derecha de Hades. Esto significa que Hades ha comenzado a moverse. Sojiro se prepara para atacar. Pero Charlotte dice que Hades aún no se mueve. Sojiro responde que no cree en el enemigo. Aprendí a no dejarme llevar por el enemigo, más aún por el ejército de Hades. Charlotte dice que en ese caso era mejor que pelearan. La estrella celestial luego convoca a sus apuris de nigromante. Y Sojiro lleva la armadura dorada de Géminis. Charlotte dijo, he aquí la magnífica danza de los muertos. Caballero de Géminis. Y Sojiro dice, mira las imágenes destrozadas. Espectro. De repente un cosmos negro se apodera de ese lugar, Sojiro se sorprende, toda la terraza estaba envuelta en completa oscuridad. Charlotte dijo entonces, mis amados muertos. Se han reunido aquí para que te unas a ellos. Sojiro entonces entiende que la oscuridad estaba siendo formada por espíritus. Lo siento, pero tendrás que pasar por el dolor de la muerte otra vez. Perdóname. Charlotte se sorprende con esas palabras. Sojiro levanta la mano y comienza a concentrar su cosmos. El espectro dijo en pensamientos, un cosmos aterrador está emergiendo, este es el poder del que es considerado el caballero dorado más fuerte. El poder de Géminis. Entonces Sojiro dijo, ahora muerto viviente, toma esto. La otra dimensión. La grieta de la otra dimensión se abre justo enfrente de Charlotte. Ella es engullida por este poder junto con sus muertos vivientes. Pero de repente Charlotte es expulsada de la otra dimensión y cae ante el caballero Géminis. Luego pregunta, después de enviarme a la otra dimensión, por qué volví a este mundo. Sojiro luego responde, me controlé para no matarte, pero estoy seguro de que el daño que recibiste fue mortal. Ahora dime, cuál es tu verdadero objetivo. De repente, Sojiro siente que no puede mover las piernas. Y no solo eso, sus manos también estaban paralizadas. Luego ve que los espíritus de los muertos estaban allí nuevamente y sostenían su cuerpo. De repente Charlotte se levanta y dice, te agradezco tomabilidad conmigo. Y ahora, sobre el poder de vuestro cosmos. Lo he sentido y lo sé bien. Sojiro luego comprende que lo que pensó que era una simple niebla en realidad eran espíritus malignos. En ese momento los espíritus comienzan a fusionarse, formando un esqueleto gigantesco. Charlotte diría entonces, para agradecerte por tu amabilidad, serás testigo de la resurrección de mis muertos. Charlotte levanta la mano e invoca su poder, la resurrección de los muertos. En ese momento, varias calaveras gigantes atacan el cuerpo de Sojiro, que es arrojado al suelo. Charlotte explica que los muertos chupan la vida de los vivos. Así como la oscuridad absorbe la luz y el desierto absorbe el agua. El deseo de los muertos es la resurrección. Y esa es tu fuerza. Charlotte se prepara para irse, pero en ese momento el caballero con mellizos se levanta nuevamente. Dice que Charlotte tiene razón, debo disculparme por insultar a los muertos. Y en realidad no siento un cosmos maligno viniendo de ti. Siento tu respeto por los muertos. Y también sentí su bondad hacia ellos. Charlotte luego se quita los apuris y le pregunta a Sojiro si le gustaría hablar. El caballero queda asombrado por el espectro del nigromante que se desarma con tanta facilidad frente a un enemigo. Luego decide creerle a casa Ana y también se quita la armadura de Géminis. Charlotte también dice que cree y confía en Sojiro. Además de Lord Hades, Pandora y los espectros del inframundo. Sojiro acompaña a Charlotte a un restaurante. El caballero pregunta si no podrían hablar en otro lugar. Charlotte luego explica que comparte su vida con los muertos, y por eso siente mucha hambre. Sojiro pregunta si podrían hablar sobre el cosmos o algo así en un lugar como este, lleno de gente. Charlotte le pide que no se preocupe, todos los que escuchen la conversación pensarán que es un juego o un anime. Sojiro pregunta si Charlotte intentará atacar a Athena ahora. Ella responde que no y diría que en este momento los ejércitos están en paz. Charlotte explica que algunos de los soldados de Hades ya han sido derrotados por caballeros. Sojiro está sorprendido por esto. Y Charlotte entiende que ni siquiera el caballero de Géminis lo sabía. Los espectros pensaron que tal vez era un comando de Athena, por lo que vino a investigar. Sin embargo, descubrió que Athena aún no se había despertado. Sojiro dice que ahora entiende de qué se trataba todo esto. Charlotte le pide a Sojiro que averigüe qué está pasando, y dice que verá lo que puede hacer. El caballero se despide y se va. Mientras tanto, a Yolos de Sagitario, quien era maestro en la escuela Graat, estaba hablando por teléfono. Pasaría la información que Sojiro había descubierto a otra persona. La persona en el teléfono dice que esto es extraño, pero se entiende que un caballero luchará contra un espectro una vez que lo localice. A Yolos, a pesar de no creer todo lo que dice el enemigo, dice que no puede saber qué están haciendo los caballeros lejanos ahora. Y esperaba que estos ataques a los espectros fueran sólo de un caballero concentrado en su tarea. A Yolos siente que algo se estaba formando en las sombras, en ese momento piensa en Catleya, pero de pronto le viene a la mente la imagen de otra Athena, de larga cabellera morada. A Yolos le duele la cabeza y cae de rodillas en el suelo, preguntándose qué está pasando con sus recuerdos. Recuerda algunas sombras, sombras de caballeros de bronce. Ser, cisne, dragón, andrómeda y fénix. Los ojos de A Yolos comenzaron a sangrar y se preguntó qué podrían ser estas visiones. De repente, alguien misterioso llega allí y le pregunta a A Yolos qué pasó. ¿Pasaba algo malo? A Yolos levanta la cabeza y ve al caballero de Capricornio frente a él. Capítulo 5 Los Métodos de Sagitario. Sojiro de Géminis intentó comunicarse con su maestro A Yolos. Sin embargo, el caballero de Sagitario no respondió a sus llamadas. Su hermano Shobichiro va a la habitación de Sojiro a buscarle un poco de café y le pregunta con quién estaba tratando de hablar su hermano. Sojiro luego habla sobre uno de los maestros, este es A Yolos, quien lo ayudó mucho en el extranjero. Y en ese momento recuerda su entrenamiento para convertirse en caballero hace ocho años en Grecia. El niño acababa de llegar frente a las 12 casas zodiacales. Hablaba en serio, pero A Yolos le dice al chico que no se ponga nervioso. Tu cosmos te hará caballero. Sojiro quería convertirse en caballero con todo su corazón, necesita proteger a su hermanos Shobichiro y a Catleya. En ese momento el niño quema su cosmos. A Yolos se sorprende y dice en sus pensamientos, es solo un niño y ya tiene este enorme cosmos. Si continúas así, serás un hermoso caballero plateado. No, de hecho, puede alcanzar el rango de caballero de oro, y para eso, debemos tener cuidado. En ese momento Sojiro dijo, señora Yolos, sobre mi hermano y Catleya, quería que no supieran sobre este peligroso entrenamiento. Son muy buenas personas que se preocupan por los demás. Así que por favor, A Yolos sonríe y le dice al chico que no se preocupe, que ya lo había organizado todo. Sojiro se siente aliviado y dice que fue A Yolos quien detectó su talento y lo entrenó en ese entonces. Siendo Sagitario el hombre que tanto admira a Géminis, Sojiro soñaba con ser un caballero igual a A Yolos. El entrenamiento del niño en Grecia fue muy riguroso. Pasando por pruebas que lo llevaron al límite, golpeando rocas con los puños desnudos, meditando bajo el agua. Además de luchar contra las aspirantes a Amazonas. Pero más allá de todo ese esfuerzo, esos ocho años de entrenamiento también fueron divertidos. Estudiaron las enseñanzas de A Yolos, además de comer juntos y celebrar cumpleaños. Sojiro recuerda un día en que él y a Yolos vieron el cielo estrellado en Grecia. El caballero de Sagitario dijo, pronto comenzará la batalla mortal contra Hades. Te has vuelto brillante Sojiro. Ha crecido tanto convirtiéndose en el caballero de Géminis. El poder que posees te permitirá traer orden y justicia al mundo. Debes usarlo por el bien de Atena. Sojiro está de acuerdo con eso y a Yolos sonríe. Esa fue la verdadera historia que Sojiro no pudo contarle a su hermano. Pero Shodichiro entiende que este hombre realmente fue un gran maestro. De repente, A Yolos llama a Sojiro, pero la pantalla de su teléfono celular comienza a temblar, como si algo extraño estuviera sucediendo. El niño rápidamente se da cuenta de que algo le ha pasado a su maestro A Yolos. Ese fue el momento en que el caballero de Sagitario tuvo varias visiones. Como sabemos al pensar en Catleya que es la Atena de esa época, A Yolos termina recordando a una Atena de cabello morado, y la sombra de cinco caballeros de bronce, siendo el Fénix, Cisne, Andrómeda, Dragón y Pegaso. Los ojos de A Yolos estaban sangrando, pero en ese momento alguien misterioso llega allí. Este es el caballero de Capricornio que dijo, Eres A Yolos, el caballero dorado de Sagitario. ¿No está bien? Ese era un alumno de un colegio privado vinculado a la Fundación Graaf. Estudiante de segundo año clase E, experto en karate. Este es Eito el nuevo caballero de Capricornio. El hombre de Capricornio levanta la mano y dice que es como dijo cierta persona, A Yolos está recuperando sus verdaderos recuerdos. Y si ese es el caso, debe ejecutarse aquí y ahora. Eito dispara el Excalibur a A Yolos, quien, debilitado, es atrapado por el ataque y es brutalmente herido. Caído al suelo cubierto de sangre, el Sagitario dijo, no puede ser esa técnica, es la espada sagrada de Sura. De repente, A Yolos se sorprende a sí mismo. El caballero Sagitario recordó al verdadero caballero de Capricornio de su época, Sura. En ese momento A Yolos dice que a pesar de que es muy joven tiene frialdad en los ojos, y un terrible instinto asesino. A Yolos levanta la mano para invocar la armadura de Sagitario, pero la vestidura sagrada no responde a su llamado. El chico Capricornio luego dice que esa persona tenía razón. No importa cómo cambie el mundo. No importa que tengas una vida nueva y diferente. Sea cual sea el tiempo y el espacio en el que se encuentre A Yolos, su destino es morir antes de que comience la leyenda. En ese momento A Yolos recuerda su verdadera historia, la fuga del santuario de Atena, cuando Saori Kidou era solo un bebé y fue salvada por A Yolos. Su enfrentamiento con Sura, sus heridas fatales y su encuentro con Mitsumasa Kidou. Además, por supuesto, de la propia muerte de A Yolos. El Caballero de Oro se sorprende, si su verdadera historia no fuera esa, entonces, ¿qué sería de este mundo? Su discípulo Sohiro ahora estaría en medio de un terrible destino. En ese momento el cuerpo de A Yolos se desintegra. Y Eito se aleja, deseando que el Caballero de Sagitario descanse en paz. Su existencia, su vida y sus recuerdos, no tiene cabida en este mundo. Porque aquí no hay quien no llore, nadie que llore su muerte. En ese momento, los ojos de Eito muestran su odio, recuerda a Shobichiro y dice, al que realmente quiero matar es a Tokitos Shobichiro. Mataré a este hombre con mi espada sagrada. Al regresar a la habitación de Sohiro, su hermano ya no estaba allí y dijo que debería discutir la seguridad de Atena con Teseo. Y al mirar el celular del chico, vemos que las llamadas que hacía con A Yolos empiezan a desaparecer. El chico dice que sintió que había hablado con alguien por el celular hace un rato, otro Caballero Dorado. Pero no recordaba, en sus recuerdos, solo estaban él y Teseo como Caballeros Dorados en Japón. Mirando hacia el cielo, Sohiro ve una estrella fugaz. Recuerda que alguien dijo que son fragmentos de estrellas que brillan y cruzan el cielo nocturno antes de extinguirse. Pero Sohiro no recuerda quién le dijo eso, o si lo vio en algún otro lugar. El chico está triste y se siente vacío, por eso a Yolos de Sagitario no solo desapareció de la existencia, sino también de la memoria de otras personas. Vemos a Pandora Yoruime en su habitación, junto a ella estaba Charlotte la espectro de Negromante. Ella dice que un gran y poderoso cosmos acababa de desaparecer. Significa que alguien murió. El alma y el cuerpo de esa persona desaparecieron al mismo tiempo. Es como si nunca hubiera existido. Pandora pregunta sobre los espectros que fueron derrotados. Y Charlotte responde que el Caballero de Géminis no sabía de estos hechos. Yoruime pregunta si el espectro negromante le creyó, y ella responde que sí. Pandora le pide a Charlotte que no llame demasiado la atención. Después de todo en el ejército de Hades aún existen los tres jueces del infierno y los dioses gemelos. Aunque mis recuerdos y los del señor Hades todavía están vagamente despiertos, estoy segura de que algo anda mal con esta guerra santa. Charlotte no hace nada peligroso. La niña le pide a Pandora que no se preocupe. Yoruime dice que no está muy acostumbrada a ser Pandora. Y entonces se vuelve un poco confusa cuando la gente muestra su lealtad. Charlotte pregunta si, en ese caso, podría considerar a Yoruime como amiga. La niña está feliz y Charlotte lleva una bolsa de dulces para que coman. Pandora piensa que comer dulces tan tarde en la noche puede ser malo para ella, pero a Charlotte eso no le importa. Al día siguiente, Yoruime pregunta si la vigilancia de Atena está actualizada. La espectro de negromante luego revela que ha colocado un fantasma para observar la reencarnación de Atena. De repente, Pandora se da cuenta de que una pequeña cantidad de cosmos ha desaparecido. Eso podría ser un señal. Van al lugar y notan residuos de cosmos en el lugar, además de un pequeño corte en la pared. Alguien trató de ocultar que allí había una batalla. Pandora también cree que alguien pudo haber dejado esa marca allí, solo para atraerlos a ese lugar. De repente, Charlotte y Yoruime sienten un rastro de cosmos. Siguen ese cosmos y llegan a un corredor, donde resuena una hermosa música, pero dos personas estaban en ese lugar. Pandora pregunta quiénes podrían ser ese hombre y esa mujer frente a ella. El hombre se llamaba Julius Griffin, y dice que nunca pensó que conocería a alguien que no lo conociera. Y la niña se llamaba Susuri Akinou, una estudiante de tercer año. Estaba al servicio de Julius. Charlotte, sin embargo, nota algo extraño proveniente de esa chica y dice que no bajaría la guardia. Las dos chicas también se presentan. Yoruime nota un poderoso cosmos contenido en el cuerpo de ese hombre frente a ella, y se pregunta quién diablos podría ser. Julius confiesa que usó su cosmos para atraerlos allí, y también revela que sabe que Yoruime es Pandora. Charlotte se sorprende y pregunta quiénes son realmente esos dos. En ese momento Susuri Akinou, toma tu ketane y levanta tu cosmos. Al darse cuenta del peligro, Charlotte rápidamente se pone sus apures de nigromante, pero aún así, recibe el golpe, amputación del nudo gordiano. Susapuris está completamente cortado por la ketane de Akinou. La niña dice que eso fue demasiado fácil y luego revela que ella también era un espectro. Soy Susuri de la Elaps, y esta ketane nunca deja escapar a su presa. Se revela que el espectro de la Elaps supera fácilmente el espectro de un nigromante. Se quitan las apuris, y Charlotte en sus pensamientos dice que ni siquiera podía moverse a la velocidad de esa hoja. Julius luego dice, Pandora y nigromante, la guerra debe comenzar en un año. Hasta entonces te sugiero que vivas en paz. Este estudiante novato que toca el piano tiene un talento oculto. Deja que tu melodía hable. Hoy solo vinimos a saludar y presentarnos. Julius ya sabía sobre Shorichiro incluso antes de que despertara como un juez del infierno. Y Pandora en pensamientos revela que Julius no quiere ningún conflicto. El hombre se aleja, y Pandora se queda pensando que sería. ¿Un espectro? ¿O algo más? No podía entender la verdadera identidad de su cosmos. Y Susuri de la Elaps, Pandora no tenía información sobre este espectro. Seguramente no fueron enviados por Hades. Pandora pregunta cómo estaba Charlotte y la niña responde que está bien. La espectro de nigromante coloca un espectro en Aquinou, para vigilar al espectro La Elaps. Pandora se sorprende y dice que está feliz de tener una aliada como Charlotte. Pero de repente aparece la persona que tocaba la música que resonaba en ese pasillo. Este es Shorichiro. Se sorprende al ver a las dos chicas allí. Charlotte Casaana lo saluda. Y el chico pregunta si estaban allí para practicar, ya que Yorui Matsukishima es una cantante y Charlotte tocaba el violín. La chica dice que realmente era un gran pianista, y le encantaba escuchar su música. El chico avergonzado estaba agradecido por eso. Y en pensamientos Pandora dijo, Charlotte dijo que es el hermano de Sohiro de Géminis. Entonces, es posible que también sea un caballero. Shorichiro se da cuenta de que Yorui me lo miraba mucho y se pregunta si hizo algo mal. Intenta sacar el tema hablando de las flores que llevaba Yorui me, pero ella no le da mucho espacio al chico. Eso es porque Pandora era muy directa, pero parecía feliz hablando con él. Y Shorichiro se preguntó por qué tenía la impresión de que Yorui me siempre lo estaba observando. Incluso Charlotte se sorprende con Yorui me sonriendo así, era algo nuevo para ella. Se despiden del niño y se van. Pandora dice que parecía muy tranquilo y toca el piano muy fuerte. Charlotte pregunta si su amiga estaría preocupada. Yorui me responde que sí, si no hubiera despertado como Pandora sería como él, un estudiante normal. Charlotte está triste al ver la carga que lleva Yorui me y luego dice, durante este año, espero que vivas tu vida escolar normalmente. Pandora se sorprende y dice que sí, que lo intentará. Entonces vemos que en un año pasaron muchas cosas, todos vivieron su vida normalmente. Tanto los caballeros como los espectros, Pandora y Atena vivieron en paz este año de paz. Incluso el misterioso Julius Grifón y su guardaespaldas no interfirieron en absoluto. Y mientras tanto también vemos a Eito el caballero de Capricornio entrenando cada vez más su escalibú. Hasta entonces llega el viaje en el crucero por el Mediterráneo. A Catleya le gustaba mucho de la Grecia, aún sin haber despertado como Atena, se sentía atraída por ese lugar. Shogichiro y Sohiro le preguntan si realmente está lista para ese viaje. Catleya dice que sí, que ese accidente es pasado y que debe disfrutar el presente. O sus padres y su hermano estarán tristes por ella. Pandora observaba todo desde lejos. Le pregunta a Charlotte si Atena estuvo involucrada en un accidente en el pasado. La niña responde que sí, parece que fue un accidente durante un viaje. Un automóvil que se dirigía a un campamento familiar fue empujado colina abajo por otro vehículo. Fue un accidente horrible. La investigación reveló que se trató de un posible intento de asesinato. Alguien estaba tras la vida de Atena. Charlotte y Pandora estaban ahora tras la pista de un nuevo misterio. Nos trasladan a una historia que sucedió hace 11 años. Vemos un coche familiar en una carretera. Catleya, que estaba destinada a convertirse en Atena, estuvo involucrada en un accidente de tráfico cuando era niña. Vemos a la niña dentro del auto llamando a su hermano. Mostró lo hermosas que son las montañas. Esta fue Catleya Mikagami con tan solo 5 años. Dijo, las montañas son hermosas porque están llenas de árboles que tienen muchas hojas y flores. No puedo esperar para ir de campamento. En este punto tu hermano dice que las montañas son grandes criaturas. Los árboles, las hojas y las flores están vivos y lo mismo ocurre con los animales. Incluso nuestro cuerpo está formado por millones de células vivas. Por eso las montañas y las personas son criaturas. Quien dijo eso fue el hermano mayor de Catleya. Su nombre es Oraiko Mizukagami y tenía 10 años. La niña piensa que es increíble. Y su padre, Matsuri Mizukagami, cirujano, dice que por eso daría miedo ofender a las montañas. Su madre, Lily Mizukagami, también dijo que es médico, nunca dañes las montañas o la naturaleza. Solo aprecia toda su belleza y respétala. La niña sonriente está de acuerdo con las palabras de su madre, esa era una familia feliz yendo de campamento. Pero de pronto su hermano siente algo, un camión a gran velocidad choca de frente con el auto familiar. Zoraiko abraza a su hermana con fuerza para protegerla y en sus últimos momentos le dice, conoce todas las formas de vida, hermanita. Siempre te amaremos. Ese fue el trágico final de la familia de Catleya. La nova Atena fue la única sobreviviente de este accidente. Y en el presente, la vemos entrenando en obstáculos junto a otros estudiantes de la escuela Graaf. Quien la observaba era Pandora, quien escuchaba el relato del espectro de Nigromante, contando los detalles del accidente en la infancia de Catleya. Yorui me pregunta si ese accidente fue intencional, y el Nigromante responde que sí. Como era hace más de 10 años, casi no quedaban rastros. Pero las almas de los muertos que estaban allí, y entre los que murieron en el accidente, sentí una fuerza poderosa. Quizás esa fuerza era un cosmos. Si no recuerdo mal, el hermano de Atena que murió por esta época fue llamado un completo genio. Zoraiko era bastante famoso por eso. Su muerte fue publicitada en los medios de comunicación de la época. Pandora dice que este cosmos podría ser suyo. Y Necremen se responde que sí. Los muertos no pueden mantener un fuerte sentido de autoestima. Todo lo que queda es un fuerte deseo. Pandora observa a Atena de esa era desde lejos, sabiendo que pronto comenzaría la guerra santa y por eso dice, si Atena no despierta, no tendríamos necesidad de luchar. No debería pensar algo así, lo siento. Charlotte responde que todo estuvo bien, incluso ella lo pensó. Pandora también dice que se pregunta si Julius Griffin y sus aliados podrían intentar algo pronto. El hombre que heredó la estrella celestial de la nobleza, después de un año de investigación, su identidad sigue siendo desconocida. Vemos a Julius jugando fútbol contra el caballero de Géminis. Julius dice que tanto Sohiro como Shobichiro deberían unirse a su club de fútbol. Pero Sohiro solo haría eso si pudiera estar en más de un club. Julius luego roba la pelota y Sohiro se sorprende de que los pies de su oponente fueran demasiado rápidos. Julius al vencer a Sohiro, dice que juntos podrían ganar la copa del mundo. Mientras tanto Teseo Gravas, el caballero dorado de Aries dijo, un caballero dorado fue regateado así. Ese tipo no parece un hombre ordinario. Sohiro está de acuerdo, parece tener cualidades de caballero o guerrero de otro dios. Julius Griffin carga hacia la portería y patea el balón con todas sus fuerzas. Pero quien estaba en defensa era Shobichiro, y este logra defender la poderosa patada de Julius. Todos allí celebran y Julius se acerca a Shobichiro diciendo, como eres bueno en el piano y aún así logras tener ritmo en el fútbol. Tienes que unirte a nuestro club ahora. Shobichiro niega la propuesta. Yorime, al ver eso, se sorprende, y Charlotte se da cuenta de que su amiga estaría interesada en Shou de alguna manera. Si Julius se mudara, probablemente ya no estarían en el crucero de idiomas. Charlotte dijo que pasaría esto a los examinadores. Y Pandora al ver a Catleya al lado de Sohiro y Shobichiro, dice que era mejor si no pasaba nada. Sin embargo, ella y Charlotte no pueden posponer este viaje en barco. Entonces llega el fatídico día. Charlotte de repente nota una luz dorada en la distancia. ¿Sería un caballero dorado además de los gemelos Sohiro? De repente, la nave es golpeada por un poderoso Cosmo. Charlotte se da cuenta de que esto sería un ataque y está preocupada por Yorime. Ve a Pandora cayendo del barco con un gato. Shobichiro salta de inmediato para salvar a la niña. Y en sus pensamientos, Charlotte le ruega a Hades que proteja a estos dos. Al darse cuenta de que el cosmos pertenecía a un caballero dorado, la niña decide actuar. Vio a la Atena Catleya que estaba al lado del caballero de Géminis, pero ambos estaban preocupados por Shobichiro y Yorime. Así que la horda de este ataque no vino de Atena. De repente, ocurre una explosión justo enfrente del espectro de Nigromante. Ella sostiene a una niña herida en sus brazos. Charlotte le dice a la niña que se agarre fuerte y se esconda. Alguien debe llegar para ayudar a los estudiantes. Ella ve al caballero de Géminis gritando por su hermano que cayó al mar, y le dice a la niña que si necesita ayuda, debe llamar a Shobichiro. Charlotte luego sube lo más alto que puede en el barco, y en sus pensamientos dice que nunca imaginó que contaría con la ayuda de un caballero dorado. Luego, Charlotte despierta a sus apuris de Nigromante y dice, tenemos que encontrar quien hizo esto y hacerlo hablar. No hay rastros de Julius. ¿Él no está involucrado en esto? En ese momento aparece alguien misterioso diciendo, sabía que había un infiltrado entre nosotros. Charlotte se da la vuelta, pero antes de que pueda hacer algo, recibe un poderoso golpe. Esa era la espada sagrada, Excalibur. ¿Charlotte habría perdido la vida al recibir el golpe de la espada sagrada? Eito de Capricornio es una vez más el misterioso asesino que acecha en las sombras. Charlotte de Nigromante es gravemente golpeada, su pecho y Zapuri son cortados por la Excalibur. Charlotte cae de rodillas y frente a ella estaba el caballero de Capricornio llamado Eito, quien dijo, logró evitar que el golpe fuera fatal, pero seguramente estaba gravemente herida. Una furiosa Charlotte pregunta por qué un caballero dorado atacó el barco donde estaba Atena, y Eito responde que el barco fue solo un daño colateral. De esa manera pudo atacar directamente al inframundo. Charlotte se sorprende con esas palabras y Eito luego concluye, para mí ella no es Atena, solo es una impostora. Charlotte entonces entiende que el caballero de Capricornio cree que Catleya es una impostora. Eito dice que simplemente siga las órdenes de cierto hombre, y luego levanta la mano. Charlotte nota que el cosmos del caballero dorado está distorsionando y dividiendo el espacio. Este era un cosmos oscuro y terrible. Charlotte le pide perdón a Yoruime, al parecer no pudo regresar a los campos elíseos. Eito dice que cortará a Charlotte y al barco a la vez. La espectro se da cuenta de que el enemigo frente a ella no puede ser derrotado por ella. Pero Charlotte dijo, no permitiré que sigas jugando con la vida de la gente de esa manera. Haré todo lo que esté a mi alcance para ganar suficiente tiempo para que los demás escapen. Eito luego responde, patética y ridícula. Fingiendo que estás luchando por la justicia, te enviaré de regreso a tu lugar. Va para el infierno. Excalibur. Eito dispara su ataque más poderoso, cortando las almas de los muertos que defendieron a Charlotte. La espectro se prepara para recibir el ataque final. Pero cuando Eito estaba a punto de golpearla, un increíble muro de cristal se levanta y defiende al espectro del nigromante. Charlotte se sorprende y, al mirar hacia atrás, ve a otro caballero dorado. Su nombre es Teseus Gravas de Aries, el cual dijo, el puesto de caballero de Capricornio está vacante desde hace mucho tiempo. Pero escuché que hace un año, fue confiado a un hombre con una naturaleza feroz. Eito reconoce al que está frente a él, Teseus de Aries, el inútil caballero dorado que odia pelear. Capricornio y Aries se enfrentan, el cosmos de ambos se eleva. Y furioso Eito decía, ¿te estás volviendo loco? Defendiendo un espectro. Teseus dice que no es así, solo estaría salvando a una mujer que protegió a un compañero de clase. Esto es algo que debe hacer un caballero de Atena. Un caballero protege la justicia en la tierra y sus habitantes. Pero tu cosmos no es digno de ser un caballero dorado. Eito, el Capricornio levanta su cosmos furioso y responde, ya que te has aliado con un espectro, ahora eres un traidor Teseo. Charlotte agradece al caballero de Aries que responde, te salvé, pero por favor no me hables. No tiene nada que ver con que seas un espectro o no, pero no puedo tratar con mujeres. Así que mantente tranquilo y seguro. Charlotte queda impresionada por las palabras del tímido caballero de Aries. Y en los pensamientos de Teseus dijo, el caballero de Capricornio puede ser letal de una manera incomparable en comparación con otros. Aunque mi pared de cristal es la defensa más fuerte del santuario. Me duele admitirlo, pero su cosmos supera al mío. Pero no puedo rendirme. Teseus también dice que el espectro de Nigromante era muy hermosa, no solo en su apariencia, sino también en su voz y tu forma de ser. Su alma es verdaderamente noble, eso quedó claro desde que salvó a esa chica. Maldito Hades. ¿Es este tu plan para derrotar a un caballero? Eito no espera otro momento para atacar y hablar. Puedes tratar de esconderte detrás de este muro de cristal, pero mi espada sagrada los cortará a ti y a ella en pedazos. Toma esto, el Excalibur. Teseus levanta su muro de cristal y dice, debes saber que una técnica vista por un caballero no funcionará una segunda vez. Eito dice que lo sabe y podría decir lo mismo de Teseus. En el último segundo, el caballero de Capricornio dice por un nuevo ataque, el Excalibur, una técnica que dispara un corte en forma de X. Este poder puede atravesar fácilmente la pared de cristal. Teseus estuvo a punto de ser cortado por esas técnicas, pero de repente nos dimos cuenta de que había otra pared de cristal. Teseus estaba diciendo, todavía no has visto todo el poder de la pared de cristal. Eito atacó con dos espadas, pero Teseus defendió con dos paredes. Capricornio, al ver eso, se lanza al ataque una vez más, destruiré todos los muros que crees. Y Teseus responde, nunca podrás romper mis defensas a base de fuerza bruta. La pared de cristal estaba levantada y él estaba atacando locamente con su técnica de la espada sagrada Excalibur. Parecía un enfrentamiento interminable, una batalla interminable, una guerra de mil días. Charlotte se sorprendió por lo que pudo observar. Así que esta es una batalla entre caballeros dorados. Su cosmos es inmenso, y la pared de cristal es hermosa y brillante. La batalla entre caballeros de oro no solo está en un nivel más allá de la comprensión, sino que sigue siendo hermosa y letal. Furios Eito dijo, mi cosmos es más poderoso que el tuyo, pero ¿por qué no puedo ganar? Teseus luego responde, tus ataques están llenos de odio, tu técnica es caótica. Apuesto a que luchas en esta forma confusa de expresar tus emociones. El único propósito en la vida de un caballero de Atena es proteger el amor y la paz en la tierra. Pero con tus malvados ataques, nunca podrás proteger a nadie. Eito intenta atacar una vez más, con ambas manos. Pero, sorprendentemente, Teseus logra detener la Excalibur del caballero dorado con sus propias manos. La fuerza de voluntad de Teseus resuena en el corazón de Charlotte. Y nos dimos cuenta que aún teniendo un cosmos inferior al del oponente, la calma y serenidad del caballero de Aries, junto a su vasta habilidad y técnicas, lo llevaron a vencer al caballero de Capricornio, cuyo cosmos era más poderoso. Teseus de Aries con solo sus manos logra inmovilizar al caballero de Capricornio. Eito preguntaría, ¿crees que proteger el espectro de Negromantes es justo? Esto está mal. Pero Teseus responde, para proteger a alguien necesitas tener una gran fuerza de voluntad. No importa si es un espectro o un caballero. De repente, el cosmos de Aries destruye la armadura que protege las manos del caballero de Capricornio. Eito se asusta y con las manos sangrando se pone furioso, te mostraré mi fuerza de voluntad, usándola para cortarte en diez mil pedazos. Eito ahora asume una nueva postura de lucha. Y mirando eso, Teseus se sorprende y dice, imposible, ¿qué pasa? Un cosmos completamente negro y distorsionado va cubriendo poco a poco la armadura dorada de Capricornio. Antes de que pudiera atacar, Eito notó algo. Y una gran explosión sucede a tu lado. El caballero de Capricornio se protege con su capa. Y usando la pared de cristal Teseus Gravas lo protege a él y la espectro Negromante. El crucero en el que viajaban estaba en llamas. En medio del humo, Eito ve a Sojiro, el caballero de Géminis. El joven Sojiro tenía en sus brazos a Catleya, la reencarnación de la diosa Atena. La niña lloraba y entre lágrimas gritaba por Shobichiro que había caído al mar, junto con Yoruime, la nueva Pandora de esta era. Eito al escuchar eso, cree que ahora Shobichiro estaría muerto. Aprieta el puño y se enfurece. Necesito salir de aquí. Negromante tu vida fue salvada por Aries, por ahora. Eito se va y Teseus Gravas se da cuenta de que tiene algo que ver con Shobichiro, el hermano gemelo de Sojiro. De repente Charlotte el espectro del Negromante llama al caballero de Aries y le agradece, muchas gracias por salvarme, pero tengo que disculparme contigo. El caballero dorado no entiende muy bien, pero Charlotte explica, esta vida que estaba protegida por ti, ahora se usará para proteger a alguien que me importa. Teseus se sobresalta y dice, puede que seas un espectro, pero sigues siendo una persona digna que merece todo lo que acabo de hacer. El caballero dorado se da cuenta de que el espectro intentaría salvar a Yoruime, Pandora y por eso se presenta, mi nombre es Teseus Gravas de Aries. El espectro también se presenta, soy la flor que vuela por el cielo. La estrella celeste, Charlotte de Negromante. El caballero dorado luego preguntó, los espectros del inframundo, son inmortales, verdad. Entonces, la próxima vez, es posible que tengamos que luchar como enemigos. Charlotte dice que es verdad. Espera volver a ver al caballero de Aries. El espectro de Negromante se tira por la borda, y en los pensamientos de Teseus dijo, protege a las personas inocentes, a los seres queridos y salva vidas. ¿No es eso lo que llaman luchar por la justicia? Capricornio y esa sombra negra. ¿Son ellos los que están detrás de todo esto? No importa, ahora necesito salvar a tantas personas como pueda. Vemos a Catleya siendo protegida por Sojiro. De repente, ocurre una explosión, los restos van hacia ti, pero el caballero dorado destruye a todos con sus propias manos. Catleya percibe el cosmos que rodea el cuerpo de Sojiro. Este era un poder que la gente común no podía ver. Sojiro se preguntó si Catleya estaba empezando a despertar el poder de Atena. El barco estaba en llamas, sumido en un completo caos, con estudiantes heridos corriendo por todas partes, tratando de salvarse. Sojiro se da cuenta de que el barco se estaba hundiendo, y se preguntó si realmente había una manera de salvar a Catleya y proteger a todos. La reencarnación de Atena luego se da cuenta de lo mal que están las cosas, pero su corazón parece estar en paz. De repente, la joven escucha una voz que la llama por su nombre, Catleya. Ella mira hacia atrás y se pregunta si esa era la voz de su difunto hermano Matsuri. Ella ve la silueta de su hermano pequeño que dijo, extiende tu mano para proteger todas las vidas, y llevarse bien con todos ellos. Catleya no acaba de entender, pero la imagen de su hermano sonriendo despierta algo nuevo en su interior. El cosmos de Catleya despierta, envuelve su cuerpo, brillando intensamente. Sojiro se sorprende al ver eso. Y la nina dijo, quiero salvar a todos. Desde ellos vemos un rayo de luz cayendo justo frente a ellos. Este era el bastón de Atena, la diosa Niké de la victoria. Catleya sorprendida dijo, siento la fuerza que viene del fondo de mi corazón. Luego sostiene el bastón de la victoria y, de repente, su cabello se vuelve extremadamente largo y cambia de color. Ahora el cabello castaño de Catleya tiene un color rosado, y el brillo del cosmos que ella emanaba ilumina todo el mar mediterráneo donde estaban. Sojiro se sorprende al ver que su amiga se ha despertado por completo como Atena. Ella realmente era algo sagrado. Catleya también entendió ahora, que en la infancia su hermano la había salvado. Me protegiste porque soy Atena. Me llevaré bien con todos los seres vivos, hermano mío, Matsuri. Catleya levanta su bastón, el mar debajo del barco se abre, el barco comienza a flotar y así Catleya salva a todos de ese naufragio. Decía, adiós, Shobichiro y Yorime, y todos los demás caballeros de Géminis y Aries. Ahora también tengo Cosmo. Ayúdame a llevar este barco a tierra. Sojiro y Teseus caen de rodillas, reconociendo a la diosa Atena frente a ellos. Y con su Cosmos, ayudan a Catleya a mover ese barco por los cielos y salvar a las personas que aún estaban vivas. De repente vemos salir del mar al caballero dorado de Capricornio. Se encuentra con alguien que le dice, Veo que está sano y salvo. Por eso es digno de ser uno de mis guerreros. Vemos dos sombras frente al caballero dorado, un hombre y una mujer que llevan una espada. De rodillas, el caballero dorado responde, Lo siento, mi señor. No podía terminar con el caballero de Aries. El hombre responde que todo estuvo bien y luego se revela. Ese fue Julius Griffin quien dijo, muchos talentos acaban de morir. Sus destinos cambiaron drásticamente. De repente vemos un cosmos negro emanando de Julius. Un poder brilló en su frente y al mirarlo se asombró. Pero, ¿qué cosmos aterrador y siniestro es este? Entonces habla el espectro de la Elapse. La buena noticia es que Lord Julius está un poco más cerca de su objetivo. Eito había seguido a Julius, solo con el objetivo de volverse más fuerte. Además de matar a Sojiro, pero ahora estaría muerto. Julius dice que fue una pena que Atena no muriera. Y otra voz misteriosa completa, si no la controlamos ahora, Catleya despertará una fuerza imparable. Eito se sorprende por este nuevo cosmos que se acerca y Julius presenta a su nuevo aliado. La estrella celestial del heroísmo, el espectro de Garuda. Acaba de aparecer uno de los tres jueces del infierno. ¿Cuál será tu identidad? Eito de Capricornio se revela como un aliado del misterioso Julius Griffin. Y también se nos presenta el nuevo espectro de Garuda. La estrella celestial del heroísmo, uno de los tres jueces del infierno que porta un cosmos amenazante. Él dice que Eito necesitaba volverse mucho más fuerte para poder enfrentarse a Catleya, Sojiro y Shogichiro, quienes pronto despertarían nuevamente. Eito está sorprendido y emocionado, pensó que Shogichiro habría muerto, pero al parecer volverá a la vida. Garuda revela que tan pronto como el niño regrese, comenzará la guerra santa. Y así es en este momento que se nos revela la identidad de Garuda. En realidad, es el hermano fallecido de la diosa Atena Catleya. Dijo que la historia de este mundo está ligada a su hermana. Sus destinos estaban entrelazados. Eito se sorprende al enterarse de todo esto, y Julius, sonriendo, dice que, efectivamente, el destino juega una mala pasada. Cumple mis deseos, oh héroe que puede rivalizar con los dioses, conocido como el genio todopoderoso. La estrella celestial del heroísmo, Garuda, es el hermano mayor de Atena. Garuda responde que entiende esta fatídica historia, déjame guiarte. Vemos a Catleya durmiendo, se sintió flotando entre las estrellas del cosmos. De repente, alguien la abraza y la llama por su nombre. La chica se da la vuelta preguntando quién sería esa persona. Y la mujer de cabello púrpura responde, soy el alma de Atena. La voluntad de la diosa que duerme en ti desde que naciste. Debo disculparme contigo. Aceptaste mi alma y despertaste tu cosmos. Si este poder no se despierta, podría seguir viviendo como una niña normal. Catleya en ese momento sonríe y responde, no sé cómo, pero entiendo. Desde que era un niño siempre ha habido una fuerza que me ha protegido. Es una bendición poder salvar la vida de todos. Muchas gracias Atena. El alma de la diosa dijo entonces, siempre ha sido así, pero soy yo quien debe agradecerte. Heredaste mi alma, pero tu voluntad sigue siendo tuya. Por favor mantén ese espíritu y salva al mundo. Una chica como tú puede asegurarse de que termine la guerra santa. Catleya dice que hará todo lo posible. De repente vemos que el cabello castaño de la niña crece rápidamente y se vuelve morado. Finalmente se despierta como Atena y sosteniendo su bastón arroja una luz intensa. De repente, Catleya se despierta en una cama enorme, se preguntó qué estaba haciendo en ese lugar. Lo último que recordó fue cuando salvó el barco en llamas con el poder de Atena. Esa cama en la que estaba era como la cama de un castillo. Y de repente una mujer abre las cortinas, preguntando si Catleya está despierta. Era una mujer muy hermosa que llevaba una máscara sobre los ojos. Su nombre es Kogetsuki y estaba a cargo de cuidar a Catleya. La niña pregunta dónde estaba, y la mujer le revela, está en Grecia, en el santuario de Atena. De ahora en adelante protegerás a todos. Catleya dice que aparentemente su sueño era real. Kogetsuki pregunta si la niña soñó con Atena, Catleya dice que sí y le cuenta toda la historia. Esas palabras intrigan a la amazona que dice, Atena te dijo que detuvieras la guerra, no que la terminaras. Y de esa manera podrías salvar al mundo. La niña dice que así es. Y Kogetsuki le cree, has despertado por completo como Atena y has aceptado tu misión. Ven conmigo, haremos algunos preparativos. Dentro de poco tendréis vuestra presentación en el santuario, para los caballeros de Atena. La mujer cepilla el cabello largo de Atena y dice que también habrá una ceremonia donde se transmitirá a Catleya el conocimiento sobre el ejército de Hades. La niña no entendía muchas cosas, pero juró hacer lo mejor que pudiera. Ella pregunta si todos estos preparativos son realmente necesarios. Kogetsuki dice que sería presentada a los doce caballeros de oro como el orgullo del santuario. Pronto, la nueva diosa Atena estuvo lista y, sosteniendo su bastón de la victoria, caminó hacia la reunión. En sus pensamientos dijo, este fue el llamado de la diosa Atena para proteger el mundo. Aquí está el cuartel general de los caballeros que luchan por Atena. Los más fuertes son los dorados y el patriarca del santuario. Recibe mucha información que todavía no entiendo. Kogetsuki luego lleva a Catleya a una puerta grande. La niña está nerviosa porque la mujer no la acompañaría en su entrada. Kogetsuki revela que él también es una caballero y por eso Atena no debe tener miedo. La niña toma coraje y de repente alguien anuncia su nombre, Catleya, la nueva diosa Atena. Las puertas se abrieron y la niña entró como una verdadera diosa. Frente a ella ve a todos los caballeros dorados que la estaban esperando. Sohiro, una cara familiar estaba entre ellos, ella también se da cuenta de Ito. Y de repente todos están de rodillas, incluso el patriarca del santuario. Este fue el primer encuentro con Atena. Catleya en ese momento dice, mi despertar como Atena aún no está completo. Pero aún así, puedo ver que el mundo está pasando por cosas malas. Y para detener esta caótica guerra santa, necesito el apoyo del gran maestro y los caballeros dorados. Por favor, ayúdenme. Todos permanecen en silencio y Catleya está un poco nerviosa. El patriarca notó que la diosa era un poco tímida. El mundo está cubierto de caos debido a las intenciones de Hades. Nosotros, los caballeros de Atena, lucharemos por ella, arriesgándolo todo, para proteger el amor y la paz en la tierra. Todos los caballeros están de acuerdo con esas palabras. Catleya complace al patriarca y se inclina diciendo que todavía necesita mejorar como diosa. El gran maestro le pide a Atena que no se incline así, después de todo ella es una diosa. Sojiro de Géminis, un viejo amigo de Catleya, logra no reírse, pero no puede soportarlo y se echa a reír. En ese momento nos presentan a todos los caballeros dorados. Sojiro el caballero Géminis, quien también esperaba esta reacción era Teseus Gravas el caballero de Aries. Un joven alto y fuerte que se echa a reír, le pide a la diosa Atena que se calme. Ese era Anne, el caballero de Tauro. Un hombre mayor dice que Atena es una chica hermosa que todavía no sabe cómo expresarse. Ese era crematorio el caballero del cáncer. Basilios el caballero de León dice que Atena es una chica digna. Regne de Virgo quería saber más sobre la diosa que aún no se había despertado por completo. Sin embargo, Eulalia, la amazona dorada de Escorpio, encuentra a Catleya una diosa poco confiable y se pregunta si realmente estarían bien bajo su mando. Kogetsuki se revela a sí misma como la amazona de Libra y le pide a la gente que confíe en ella como educadora de la diosa Atena. La armadura dorada de Sagitario no estaba siendo utilizada por nadie, siendo controlada a distancia, por lo que no era posible conocer a su portador. Eito el caballero de Capricornio estaba molesto por toda esa situación. Y Cristán el caballero de Acuario dijo, Atena si tu despertar aún está incompleto, tendremos que tener un plan B. Alfred de Pisces, sin embargo, dice que, según Tseu, Atena es una persona muy interesante. Sin embargo, el gran maestro dijo, de ahora en adelante, todos los caballeros lucharán a tu lado. Lucha contra este destino con todas tus fuerzas hasta lograr la victoria. Catleya, sin embargo, dice que no quiere que nadie muera, si piensan en ganar, seguramente tendrán sacrificios. El gran maestro se sorprende una vez más y Catleya pide perdón. Tseu dice que fue un poco ingenuo por parte de Atena, al pensar que ninguno de ellos moriría. Pero para ser honesto, le gustó la idea, y tal vez Catleya podría hacer la realidad. Kogetsuki se preguntó si esta guerra santa podría ser diferente. Atena y el gran maestro estaban hablando solos. Y mirando a Tseu desde lejos, cree que esta guerra quizás podría ser diferente. Vemos a la nueva diosa Atena llamada Catleya mirando las estrellas en el cielo. Ella dice que todos son muy hermosos, pero no fue tan agradable verlos solos. Extrañaba a sus amigos Ohiro, que ahora es el caballero de Géminis, y Aschoichiro, que habría muerto con Yoruime dentro del bote. Catleya estaba llorando, no sabía qué hacer, pero no podía seguir así de triste. Necesito asegurarme de que nadie más tenga que sufrir. Yo haré eso. Afuera de las habitaciones de Atena, dos caballeros dorados estaban de guardia, siendo ellos Sohiro de Yemena y Kogetsuki la mujer caballero de Libra quienes dijeron. Sohiro la Catleya todavía está en proceso de despertar por completo como Atena. Ella es una persona muy fuerte. El caballero de Géminis está de acuerdo con esto. Siempre se ha esforzado mucho. Kogetsuki le dice que no se preocupe, ella se encargará de Catleya. Sohiro dice que está bien, pero que podría dejarle todo a él. Siempre protegerá a su amiga Catleya, pero también confía en la fuerza de la mujer caballero dorada. Cuando Sohiro se va, Kogetsuki piensa en el ataque que ocurrió en el barco. Estaba todo muy oscuro, parece que el ejército de Hades también recibió un duro golpe. Pero hay otra cosa muy extraña. Kogetsuki intenta recordar la imagen de los doce caballeros dorados, pero todo estaba demasiado confuso. Sus recuerdos no eran claros. Ella dijo, sé que todos los caballeros de oro estaban en la recepción de Atena, pero creo que no debería ser así. Kogetsuki recuerda al caballero de Sagitario en la reunión, sin embargo, su imagen estaba borrosa. Se pregunta si alguien se metió con sus recuerdos, ¿quién podría hacerlo? Dios Atena, pase lo que pase, te protegeré de todo y de todos. Vemos a la amiga de la infancia de Atena que se hundió en ese mar profundo. En ese momento somos llevados hace doce años, más precisamente a la casa de Yorui Metsukishima. En cierta noche la niña estaba en la mansión Tsukishima, en la habitación de los niños. Su hermano menor, que estaba en la cama, le pregunta si no podía dormir. Tsukishima tenía un sentimiento extraño en su corazón. Es como si algo fuera a pasar. De repente, los niños se sorprenden, la ventana del dormitorio se rompe de repente. Yorui Metsukishima está preocupada por su hermano Mayoi, y cuando mira hacia atrás, se sobresalta al ver la silueta de una sombra en forma de hombre, que estaba al lado de la cama de su hermano. Esa cosa que tenía el símbolo de un pentagrama en su frente decía, el humano que tiene el corazón más puro en la tierra será el recipiente para el regreso del señor Hades, pero parece que aún no está listo para darle la bienvenida al señor Hades. El collar de Hades escrito, Yorsever, se coloca en el cuello del niño. Yorui Metsukishima rápidamente agarra una daga para defender a su hermano, le dice al ser misterioso que se mantenga alejado de Mayoi. Y entonces la sombra se da la vuelta diciendo, mira, qué magnífico. ¿No tienes miedo de una situación como esa? Como era de esperar de Pandora, desde que era una niña, ella prefiere luchar en lugar de quedarse quieta con miedo. Pero yo soy un dios, y solo hay una persona a la que obedezco. De repente ese ser emite una luz, que arroja Pandora hacia atrás. Él dijo, por lo que parece, aún no has despertado tus recuerdos. Yorui Metsukishima estaba en el suelo, no podía mover su cuerpo y preguntó que quería esa cosa con su hermano pequeño. El sirviente de Hades responde entonces, buena actitud Pandora, continúa con ese espíritu, debes proteger y cuidar al señor Hades. La niña no entendía lo que significaban Pandora y Hades. La sombra luego toca la cabeza del niño que siente un gran poder que pasa por su cuerpo. Pandora se estremeció y la sombra dijo, cuando por fin te despiertes recordarás todo. Pandora cae al suelo. Parte de sus recuerdos volvieron con ese evento. De rodillas, la niña dice, lo siento por tratar de atacarte. El señor es uno de los pilares del inframundo, uno de los dioses gemelos Hypnos, el dios del sueño. ¿Pero por qué no puedo ver tu cara? Hypnos en ese momento responde, todavía no hemos despertado completamente para tener un cuerpo en la tierra. Por lo tanto, nuestro poder aún está incompleto. Solo con nuestro espíritu, podemos observarlos a los dos y hablarles. Pandora dice que sus recuerdos aún no han regresado y su cosmo no ha despertado. Hypnos dice que es correcto. Hades tendrá que despertar primero. Quizás Atena está interfiriendo o algún otro dios. Pandora se sorprende, el poder de otros dioses también podría perturbar el despertar de los dioses gemelos. Hypnos dice que Hades tardará un tiempo en despertar. Entonces Pandora debe protegerlo. Había una niña de la edad de Pandora, que ya había despertado como un espectro e iba a ayudarla. Esta chica era la joven Charlotte el nigromante que se presentó ante Pandora. Hypnos se vuelve a dormir y deja a los dos solos. Charlotte le pregunta a Hades cómo estaba. El niño dice que no sabe exactamente, aquí en lo más profundo de mi alma, siento el cosmos profundo y poderoso de un dios. Pero mi fuerza sigue siendo nada. Hasta nuestro completo despertar seguiremos viviendo normalmente. Pandora y nigromante gracias por estar conmigo. Los dos juran lealtad a Hades. Nigromante limpia el vidrio caído en la habitación de Hades. Y retrocediendo 12 años después, unos días después del ataque al bote, vemos a Pandora en los campos elíseos. Entra en un lugar donde había varios ataúdes. Y al abrir uno de ellos, Pandora ve a su amiga Charlotte, el espectro de nigromante. Yorui me dice que debería haberse despertado de nuevo, pero Charlotte aún no se ha despertado. Saint Seiyameyo o Aiden Darkwing. Capítulo 12. Despertar. Pandora Yorui me estaba visitando el ataúd de su amiga Charlotte, el espectro de necromante. Pandora se preguntó por qué Charlotte no se había despertado todavía. De repente, su mirada se vuelve seria, y nos damos cuenta que en ese lugar hay varios otros ataúdes de posibles espectros, las estrellas malvadas del ejército de Hades que aún no han despertado. Pandora mira al cielo, y mirando las estrellas recuerda su encuentro infantil con Hypnos. Después de ese día, Hypnos volvió a su sueño profundo y nunca más lo volvió a ver. Y con el misterioso último ataque al mundo de los muertos, el inframundo desapareció casi por completo. Pandora aún no había logrado despertar por completo, su cosmos aún era débil. Yorui me se preguntó qué debería hacer en esta guerra santa, y de repente siente que se acerca una presencia. Cuando se da la vuelta, Yorui me ve a Esther, una de sus ex compañeras de clase, antes del incidente en el crucero de la escuela de Graaf. Pero ahora Esther se presenta como el espectro de la Esfinge. La estrella celestial de la bestia, Esther Xerxes, cuya habilidad antes era pintar, después de morir tras el ataque al barco, ahora es un espectro del ejército de Hades. Decía, Lady Pandora. Por lo que pude ver, tienes una preocupación especial por Shogichiro. Yorui me niega esas palabras. Pero Esther continuó, lo siento. Después de despertarme, supongo que digo las cosas sin pensar. Pandora pregunta si el espectro de la Esfinge quería decir algo más, y Esther le pide que la acompañe. Los dos se paran frente al ataúd donde estaba Shogichiro. Pandora recuerda que cayeron juntos al fondo del mar. Trató de salvarla sin importarle su propia vida. Yorui me pregunta por qué alguien haría eso por ella. Observa el rostro tranquilo de Shogichiro. Sin embargo, Esther la asusta observándola de cerca. Yorui me pregunta qué pasó, y Esther responde, lo mirabas con tanto cariño, no quería molestar. Pandora le dice a la Esfinge que vaya al grano, que quiso decir. Esther luego revela que siente un cosmos violento y peligroso que emana del cuerpo de Shogichiro. Él también es un espectro, que empezó a despertar ahora. Esther abre la camisa del niño, mostrándole a Pandora la marca de la sombra de Weaver en su pecho. Esa marca la asustó. Es uno de los tres jueces del infierno, la estrella celestial de la furia, Weaver. Pandora en pensamientos dijo, alguien tan amable despertará como esta estrella. Mi hermano Mayoy, que tenía un gran corazón, se convirtió en Hades. Y Shogichiro, que también es una buena persona, será Weaver. Ambos serán parte de esta cruel guerra. Una vez que uno de los tres jueces se despierta por completo, significa que la guerra santa ha comenzado oficialmente. Pandora le dice a Esther que vaya al inframundo y se prepare para la batalla. El espectro de Esfinge hace caso a esas órdenes. Voy enseguida, haré todo lo posible por ti, Lady Pandora. Esther de Esfinge se va. Y Pandora dijo en pensamientos, también tengo que trabajar duro. Necesito que mi cosmos despierte. Vemos la fortaleza de Hades en los campos helíseos. Pasa un tiempo, y solo quedaban tres días para que Shogichiro despertara, como el espectro del Wyvern. En las cámaras de Hades vemos a Mayoy, el cuerpo de Hades en esta era. Él estaba durmiendo. Y vemos un cosmos siendo emanado de ese lugar. Pandora también estaba allí y dijo, ya falta poco para que uno de los tres jueces del infierno despierte. Sin duda, nos ayudará mucho. Desafortunadamente, el cosmos del Señor Hades aún es débil. Y el mundo de los muertos todavía está en fase de recuperación. Afortunadamente todas las almas no fueron aniquiladas. Para que se adapten, necesitamos acelerar la restauración del inframundo. Pero eso depende mucho del cosmos del Señor Hades. En este momento solo hay 17 espectros completamente despiertos. Y al menos uno de los tres jueces está cerca de despertar. De repente, una estrella brilla intensamente en el cielo y Pandora se interrumpe. Quien llega allí ataviado con sus apuris no es otro que el espectro de la esfinge, quien le dice, perdona que te moleste. Esther de Esfinge, la estrella celestial de la bestia está de vuelta. Pandora pregunta si Esther fue allí a decirle algo. El espectro responde que sí, sé que esperas con ansias el despertar del Wyvern. Y siento que le queda muy poco para despertar. Pandora dice que son buenas noticias. Después de todo estaba ansiosa porque cualquiera de los tres jueces despertara. Pero por dentro Yorime se siente aliviada, ya que su amigo Shogichiro despertaría y finalmente podría agradecerle. Esther se da cuenta de que Pandora estaba feliz. Y luego, después de eso, nos llevan a la habitación donde yace en el cuerpo de Shogichiro, en los campos elíseos. La Pandora Yorime lo cuidó hasta que finalmente Shogichiro despierta. Saint Seiya Darkwing, Capítulo 13, Explosión Galáctica. Vemos el patriarca del santuario de esa época reuniéndose con Atena Catleya y el caballero de Géminis, Sohiro. Le pide a la diosa que tenga cuidado. Y Atena le dice que no se preocupe, después de todo Sohiro de Géminis estaba con ella. El patriarca sabe que los dos han sido amigos durante mucho tiempo y le pide al caballero dorado que cuide de Atena. Atena se retira a sus aposentos y le desea buenas noches al patriarca. Sohiro sería el guardia esta noche. Catleya no podía estar a gusto con los otros caballeros, ya que sabía muy poco sobre cada uno de ellos. Solo Sohiro de Géminis y Kogetsuki de Libra estaban más cerca de la diosa. Los otros caballeros dorados estaban muy serios a su lado. Incluso la masona escorpión era muy estricta y le enseñaba buenos modales a la diosa. Alfred de Pisces era un caballero que actuaba como mayordomo, hizo sentir a Catleya como una princesa. Hasta ahora ha habido cuatro caballeros dorados que han protegido personalmente a Atena. Sohiro cree que poco a poco todos desarrollarán lazos más estrechos con Atena. Sin embargo, el Géminis desconfiaron de uno de ellos, siendo ese el caballero e Ito de Capricornio. Permaneció recluido en su casa zodiacal, pero Sohiro de Géminis y su amigo Teseo de Haríe, solo observaban al Capricornio de lejos. Ya que incluso Teseo luchó contra Ito hace mucho tiempo, en el incidente del barco Graaf. Atena dijo, aunque el patriarca dijo que la luz que golpeó el barco fue obra del ejército de Hades. Me pregunto por qué Hades haría eso. Sohiro responde que Hades tiene la intención de destruir toda la vida en la tierra y apoderarse del mundo. La guerra santa entre Hades y Atena comenzó en la edad mitológica y continúa hasta nuestros días. Pero en su corazón Sohiro también tenía dudas. Había conocido al espectro de negromante después de todo, y ella no se parecía en nada a las historias que había escuchado sobre espectros. Teseo también le dijo que en el barco, él mismo fue testigo de cómo el negromante protegía a otros estudiantes. Pero sus pensamientos son interrumpidos por Catleya quien dice, sería bueno evitar que esta guerra comience. Lo correcto sería que todos viviéramos bien. El caballero de Géminis dice entonces que rezar para que todo salga bien también es tarea de Atena. Catleya responde que lo hará y le pide al caballero que la proteja. La diosa luego se va a dormir. Sohiro se da cuenta de que el despertar de Atena aún no se ha completado. La barrera en el santuario aún está incompleta y es muy débil. Es por eso que los caballeros de oro deben protegerla. Pero al caer la noche, el caballero dorado siente la presencia de tres invasores que entran en los aposentos de la diosa. Debido a la debilidad de la barrera del santuario, lograron llegar allí, aunque aparentemente eran débiles. Pero Sohiro percibe un cosmos agresivo en uno de ellos, esa era la estrella celestial de furia, el espectro de Wyvern. Wyvern luego dispara una flecha negra hacia Atena, pero rápidamente el caballero de Géminis intercepta la flecha negra. Su mano es atravesada por el objeto y el caballero sostiene el puño del espectro de Wyvern. Sin embargo, es en este momento que el caballero dorado se sorprende. Eso es porque el espectro que atacó Atena era en realidad su hermano gemelo muerto, Shorichiro. Katleya se despierta y también se sorprende por esta situación. Shorichiro no sabía qué hacer, no tenía idea de que su hermano y su mejor amigo eran los enemigos que tenía que destruir. Pandora Yorime permaneció en silencio, después de todo ella ya sabía toda la verdad y no le dijo a Shorichiro. Sohiro se preguntó, porque su hermano, a pesar de que era una persona amable y gentil, se convirtió en un espectro del ejército de Hades. Ataca a su hermano, quien se defiende fácilmente con su brazo protegido por su zapuris incompleto de Wyvern. Shorichiro y Sohiro, a pesar de que son hermanos, comienzan una batalla en ese lugar. Katleya llorando no podía entender el significado de todo. Yorime luego dice, parece que no te has despertado del todo, Katleya. La niña se sorprende al darse cuenta de que su compañera de escuela era en realidad la Pandora de esta época. Yorime dijo, así es. Shorichiro murió en esa ocasión, y luego renació como uno de los tres jueces del infierno, el espectro de Wyvern. Se sorprende al darse cuenta de que su amiga ha muerto y ha renacido como una enemiga, y ahora Shorichiro, siendo la estrella celestial de la furia, estaba allí para matar a Atena, la diosa que, según Pandora, pretende destruir el mundo de los muertos. Ella le ordena a Shorichiro que acabe con el caballero dorado de Géminis. Los hermanos no podían creer esa situación. Solo podía ser algún tipo de broma. En ese momento la mente de Shorichiro se confunde. Comienza a ser vencido por un enorme cosmos de rabia. Ese cosmos se expande y se apodera de todo el lugar. Shorichiro termina siendo controlado por esa furia, y luego despierta por completo a Sapuris de Wyvern. Pandora y Atena se sorprenden. El cosmos que emanaba era poderoso y violento. Los ojos del niño ya no eran los mismos. Parecía una persona completamente diferente. El espectro de Arpía que los acompañaba estaba feliz con el despertar de su maestro. Y Pandora entonces da la orden, vamos Wyvern, muéstrame tu fuerza. El espectro emana entonces su cosmos gigantesco y violento. Atena, incluso llorando, llama a Shorichiro, pidiéndole que proteja el santuario. El caballero dorado se encuentra en posición de batalla, y se muestra que Wyvern está totalmente fuera de control. El poder del Wyvern se manifiesta como un rugido feroz, y el caballero de Géminis no ve más remedio que atacar. Recuerda a los tres en la infancia. Él, su hermano y Cattleya estaban muy unidos. Aunque se hizo más fuerte para protegerlos, ahora tendrá que luchar contra su propio hermano. Wyvern y Géminis elevan tu cosmos, y ataca rápidamente con sus golpes más poderosos. Así fue el choque entre la explosión galáctica de Géminis y la destrucción máxima de Wyvern. Las técnicas más poderosas de ambos guerreros chocan. Saint Seiya Darkwing. Capítulo 14. Confrontación mortal. Shorichiro finalmente despertó el poderoso cosmos de uno de los tres jueces del infierno. La estrella celestial de la ira, Wyvern, demuestra su poder. Incluso el espacio creado por Sohiro está siendo destrozado por la técnica del espectro. El espectro de Harpy estaba asustado, después de todo Wyvern estaba superando al caballero de Géminis, considerado el más poderoso del ejército de Atena. Sohiro luego intensifica su explosión galáctica. El enfrentamiento entre las alas negras que perforan el espacio y el puño dorado que destruye las galaxias fue intenso. Esta realmente fue una confrontación mortal entre un espectro y un caballero. Algo que ocurre desde la era mitológica. Sohiro de Géminis estaba librando la batalla más dura de su vida. Y Shorichiro de Wyvern siguió atacando sin control. Harpy pensó que el combate era lo más hermoso que había visto en su vida. Después de todo, el poder de la muerte es realmente hermoso. De repente ocurre una gran explosión de cosmos. El poder de Géminis y Wyvern eran equivalentes. Ambos son lanzados hacia atrás por el impacto. Todos allí quedaron sorprendidos. La lucha no tenía un ganador definido. Shorichiro se levanta de los escombros. Susapuris estaba agrietado, pero el chico había vuelto en sí. Sohiro también se levanta con la armadura Géminis dañada y una herida en la cabeza. Él dijo, si todavía quieres pelear, entonces puedes venir. El cosmos agresivo de Shorichiro había disminuido, y nuevamente estaba asustado por la situación. Sohiro se preguntó si su hermano realmente había perdido el control, pero al recordar el pasado dice que no. Siempre ha sido amable y feroz al mismo tiempo. Una bestia violenta y feroz que se sale de control. Realmente no me gustaría pelear con él. Sohiro pregunta si su hermano estaba bien. Shorichiro responde que sí, prefiero no pelear contigo, pero soy un espectro, y debo matar a Atena. El puño del Guaíbern tembló, y comienza a preguntarse por qué debería matar a su amiga Catleya. ¿Por qué Atena quiere destruir el mundo de los muertos? Catleya y Sohiro están sorprendidos por estas palabras. Shorichiro dice que el lugar donde volvió a la vida, los campos elíseos, era realmente agradable. Pero, ¿por qué Atena quiere destruir un lugar tan maravilloso como este? La razón por la que estaba allí era para proteger los campos elíseos. Y lo peor ahora que descubrió que su hermano es el caballero de Géminis, y su amiga es Atena. Catleya luego grita no, Shorichiro, no quiero eso. El alma de Atena no quiere eso. Como Atena, quiero evitar que ocurra esta guerra. Pandora pregunta por qué quiere detener la guerra santa. Y Catleya llorando responde, no me gustan las guerras. Todos mis amigos fueron asesinados. No quiero que vuelvan a la vida para tener más muertes. No quiero eso. Pandora se sorprende y tiene la intención de irse. El huivern luego pregunta, Yoruime, si Atena no desea aniquilar el mundo de los muertos, ¿entonces Hades estaba mintiendo? Arpía dice que aunque Hades es un dios, tal vez se equivoco y entendió mal las cosas. Pandora dice que para ella, ni Atena ni Hades estarían tratando de manipular a todos. Este definitivamente no era el momento de enfrentarnos. Pero Atena sigue siendo enemiga de Hades. De momento todos tenían dudas. Y Pandora decide retirarse y hablar con Hades sobre lo sucedido. Si no fue Atena quien atacó el barco, entonces debe haber sido esa persona. Y destruir a quien quiera que lo haya hecho es la prioridad de Pandora. Yoruime tiene una idea de quién es el verdadero enemigo, el misterioso hombre, Julius Griffin. Saint Seiya Darkwing. Capítulo 15 Arquero Oscuro. Después del enfrentamiento entre los hermanos Ohiro de Géminis y Shobichiro de Wyvern, Atena y Pandora llegan a la conclusión de que los dos ya no necesitan pelear. Es por eso que Pandora Yoruime se da cuenta de que ambos lados están siendo manipulados por cierta persona. Sohiro y Shobichiro están felices de reunirse. El caballero de Géminis se disculpa por no poder salvar a su hermano en el incidente del barco, pero estaba feliz de que Sohiro volviera a la vida. Wyvern también estaba feliz de saber la verdad sobre su hermano. No ha estado estudiando en el extranjero todos estos años debido al boxeo, en realidad estaba entrenando para ser un caballero. Catleya dice que, de hecho, las chicas con las que salió también eran compañeros de entrenamiento. Sohiro se disculpa, un caballero no puede revelar su identidad a menos que sea necesario. Sude Arpía y Pandora los vieron hablar a los tres. Yoruime cargó con la culpa de la muerte de Shobichiro. Después de todo, él trató de salvarla en el barco. Sin embargo, Arpía dice que el Wyvern ciertamente no culpa a Pandora por eso. Además, necesitaban volver al inframundo ahora. Es por eso que los otros caballeros llegarán allí. Es casi el amanecer. De repente vemos la flecha negra que Shobichiro intentó disparar en Atena. El objeto comienza a flotar. Ella va a una ventana, donde vemos aparecer un ser misterioso. Esta era la armadura de Sagitario. Pero, ¿alguien lo usaría? Al ver eso, la cabeza de Sohiro comienza a doler, ya que sabemos que su maestro Ayoros de Sagitario fue borrado de sus recuerdos. De repente, el caballero de Sagitario apunta la flecha negra en dirección a Atena. Sohiro está preocupado por su amiga, tanto él como su hermano intentan proteger a la diosa Atena. Arpía también prepara y manifiesta las alas de sus apuris. Dijo, Sohiro, soy el espectro de Arpía, siente el poder de la estrella celestial de la lamentación. El devorador de vida. De repente, el intenso vórtice creado por la Arpía se dirige hacia el caballero de Sagitario. Pero sucede algo inesperado. El ataque del devorador de vida se vuelve contra la Arpía. Su de Arpía su es golpeada y cae al suelo. El cosmos de este caballero dorado es aterrador. De repente Pandora mira al enemigo y se da cuenta de algo. Le dice, tu cosmos es malvado, y mucho más grande que cualquiera del infierno. Sohiro le pide ayuda a Shorichiro. Siendo los hermanos Géminis y Wyvern, levantan su cosmos para atacar. A Catleya le preocupaba que los poderes se volvieran contra ellos. Y de repente el caballero de Sagitario dispara la flecha negra del infierno con el golpe del trueno atómico. Los puños de Wyvern y Géminis chocan contra ese golpe, y luego se dan cuenta de que este es el cosmos de un dios. De repente, la flecha negra pasa por los dos y se dirige hacia Atena. Pandora está preocupada y Catleya no tiene tiempo de reaccionar, siendo golpeada directamente en el pecho. La flecha de oscuridad lanzada por Sagitario golpea el pecho de Catleya, la diosa Atena. Sainz se y a Darkwing capítulo 16, El deseo de la diosa. Después de que golpean a Atena, de repente vemos que algo sucede con el caballero de Sagitario. Una luz intensa sale del interior del cuerpo del caballero dorado. En ese momento Atena, Pandora, Wyvern y Géminis son llevados a otro lugar. Era como si estuvieran a la deriva por el espacio. Sohiro y Shorichiro estaban preparados para cualquier cosa, y de repente escuchan una voz que les dice, no es mi intención lastimarte. Cuando se dan la vuelta ven a una mujer enorme, esa era la verdadera alma de Atena. Ella emana un poderoso cosmos divino, siendo tranquila y acogedora. Atena dijo que el alma del verdadero caballero de Sagitario la ayudó a ponerse en contacto con ellos. Finalmente esa persona comenzó a actuar. Engañó a Hades e hizo que Atena pareciera malvada. No solo quería engañar a los espectros, sino al mundo entero. Él tiene la culpa de toda esta retorcida historia. Siempre ha odiado a los dioses desde la era mitológica. Por eso empezó esta guerra santa. Sohiro de Géminis le pregunta a Atena quién sería el culpable de todo esto. Y entonces la diosa revela que la verdadera identidad de este ser es, el falso dios Demiurgo. Todos se sorprenden al escuchar ese nombre. Demiurgo puede controlar la reencarnación de las almas. Quiere destruir la tierra y el mundo de los muertos. Y no está solo, con espectros y caballeros a su lado. También apuntan a la destrucción del mundo. Sohiro, al escuchar eso, recuerda las palabras de Teseo de Aries y sospecha del caballero e hito de Capricornio. Catleya le pregunta a Atena qué deben hacer. El cosmos de la diosa entonces involucra tanto a Yorime como a Catleya, y Atena dijo, ustedes dos son las banderas de la esperanza. Reúne a aquellos en los que realmente confíes. En el pasado había caballeros en los que podía confiar con todo mi corazón. En ese momento Atena muestra en el cielo las constelaciones de Pegaso, Dragón, Fénix, Andrómeda y Cisne. Ella dijo, el número de mundos que existen puede ser infinito, pero sé que este mundo no es diferente. Aquí también están los compañeros de la justicia que no desistirán de salvar el mundo. Pandora y Catleya luego deciden unirse con aquellos que desean derrotar al dios falso de Miurgo. Atena está agradecida y dice que también cuenta con el caballero de la constelación de Géminis. El caballero dorado jura no dejarse vencer nunca. Y Atena también dice contar con Shogichiro de Wyvern. Con tus alas fuertes y nobles. En ese momento vemos que Shogichiro en realidad estaba destinado a ser el caballero de Pegaso de esa época. Pero ahora, después de su muerte, era un espectro. Atena les pide que protejan la tierra y el mundo de los muertos. De repente, todos regresan a las cámaras de Atena Catleya. Shogichiro de repente escucha la voz de Ayoros diciendo que cuenta con él. Y de repente algo sucede, la armadura de Sagitario se extiende y los recuerdos borrados de Ayoros regresan a la mente de Shogichiro. El niño llora lágrimas de sangre y se culpa por haber olvidado a su maestro Ayoros. Incluso sabiendo que esto era obra de Demiurgo, la armadura de Sagitario luego se ensambla en forma de objeto. Fue purificada y volvió a la normalidad. Sojiro dice que Ayoros fue un gran caballero. Hasta el final, hizo todo lo posible para ayudar a Atena. De repente notan movimiento dentro del santuario. El patriarca y varios otros se dirigían a las habitaciones de Atena. Su dice que deben irse antes de que los caballeros ataquen. Sojiro y Shogichiro se despiden y dicen que harán que el verdadero enemigo pague por sus pecados. El Géminis se pregunta si podía confiar en su hermano. Y sin dudarlos Shogichiro responde que sí. En ese momento Sojiro de Géminis eleva su cosmos y dispara su poderoso ataque, la otra dimensión. ¿Qué pasará ahora? No te pierdas el próximo capítulo de Caballeros del Zodíaco Darkwing aquí en el canal. Y gracias por ver este video hasta el final. Hasta la próxima.